Muy buenos días con todos, bienvenido a la clase de química en nuestra semana nueve ya. Vamos a empezar la clase. Nosotros ya hemos visto lo que estamos en nuestra unidad de disoluciones. Hemos visto lo que es un soluto, un solvente y sabemos cómo reconocerlos. De igual manera hemos visto algunas concentraciones o cómo se representan nuestras soluciones. Hemos visto la concentración más al volumen, 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 partes por millón. De igual manera la molaridad. Hoy vamos a ver lo que nos sobra de esta materia sobre nuestras soluciones. Vamos a ver lo que es la molalidad, la normalidad y la fracción molar. ¿Sí? Ok, primerito. La molalidad. La molalidad normalmente se representa como M. Si ustedes recuerdan la clase anterior, molaridad se representaba con la letra M mayúscula. En cambio, molalidad se representa con la letra M minúscula. ¿Sí? No confundirse con eso. De igual manera, la molalidad es una manera de venir una concentración y la molalidad. Y la molalidad de un componente es la relación entre el número de moles del soluto sobre o respecto a los kilogramos de nuestro solvente. Como podemos ver aquí, tenemos nuestra fórmula. ¿Sí? Tenemos las moles, el número de moles de soluto sobre los kilogramos de nuestro solvente. Pero nosotros algunas, mejor dicho, nuestro solvente, normalmente el solvente universal es el agua, ¿verdad? Y nuestro solvente está normalmente, lo más fácil para medir nuestra agua es mediante el volumen. ¿Y cómo nosotros pesamos agua? Prácticamente en este tipo de soluciones, al solvente nosotros la expresamos, lo debemos también expresar como o en unidades de masa. Por lo que debemos usar la densidad del agua para poder nosotros utilizar la masa. Ahora, vamos a hacer, aquí está un ejercicio, ¿sí? Aquí está un ejercicio para resolver. Nos dice, calculemos, calculemos la molalidad de una disolución formada por 30 gramos de cloruro de sodio en 500 mililitros de agua. Para esta, para solucionar este tipo de ejercicios, de igual manera tenemos unos pasos a seguir. ¿Cuáles son esos pasos? Tenemos el paso 1, identificar cuál es nuestro soluto y nuestro solvente. Este paso prácticamente para todas las unidades de concentración debemos identificar. Entonces, ¿qué nos dice? Nuestro soluto es cloruro de sodio que, ¿cuánto se ha unido? 30 gramos. ¿Qué cantidad? 30 gramos de cloruro de sodio que es nuestro soluto en 500 mililitros de agua. El agua es nuestro solvente. Si ustedes ven aquí, si ustedes ven aquí, nuestro soluto está en gramos y nuestro solvente está en mililitros. Pero nosotros, para calcular la molalidad, ¿qué necesitamos? En nuestro soluto en moles y nuestro solvente en kilogramos. Ahora, ¿qué dice? Paso 2, transformar las unidades de la fórmula de molalidad. ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos moles y nosotros necesitamos kilogramos de solvente. Entonces, ¿cómo le sacamos las moles? Tranquilamente las sacamos con las masas atómicas del sodio y del cloro, sacando el peso atómico, ¿sí? Si nosotros vemos la del sodio tendrá su peso atómico, la del cloro tendrá su peso atómico, ¿sí? Y sumando ya tenemos la del peso molecular. Entonces, nos dice aquí, nos dará aquí 58 gramos por molal. Esto nos va a dar. ¿Qué dice aquí? 30 gramos de cloruro de sodio, que prácticamente es la unidad que nos da, por una mol de cloruro de sodio, ¿cuánto pesa? 58 gramos. Eliminamos nuestras unidades iguales y haciendo esta operación en la calculadora que nos sale, 0,51 moles de cloruro de sodio. Entonces, este es nuestro soluto. Tenemos nuestro soluto en moles ya. Ahora, utilizando la densidad del agua, ¿por qué? Porque a nosotros nos dan los mililitros y nosotros queremos la masa. Entonces, el agua normalmente tiene de densidad un gramo sobre mililitro. Para todo el agua tiene de densidad un gramo sobre mililitro. Entonces, 500 mililitros de agua por un gramo sobre un mililitro va a tener un gramo. Eliminamos mililitros, mililitros y ya tenemos en kilogramos. Ahora, dice, pero nosotros no necesitamos en gramos, necesitamos en kilogramos. Transformamos de gramos a kilogramos. Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? Miligramos. Unidades de conversión, eliminamos, realizamos la operación y nos da 0,5 kilogramos de agua, que es nuestro solvente en las unidades de que necesitamos para nuestra molalidad. Ahora, nosotros reemplazamos en la fórmula. Molalidad es igual a molas de soluto sobre kilogramos de solvente. Es igual, reemplazamos los 0,51 moles de cloruro de sodio sobre los 0,5 kilogramos de agua. Entonces, nuestra solución ha tenido o está en 0, en 1.02 moles sobre kilogramos o su molalidad ha sido 1,02, ¿sí? O está en una concentración 1,02 molar. Vamos, continuemos. Aquí tengo una página en blanca para realizar otros ejercicios. Tenemos, por ejemplo, vamos a poner un ejercicio aquí. Nos da el tiempo para hacerlo. A ver, nos dice. El ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico es uno de los ácidos, disculparán si no pongo tildes y se me da la ortografía. Más usados, más usados por sus aplicaciones. Como explosivos, detergentes, entre otros. Alculemos. Alculemos la molalidad. Voy a poner solo la molalidad de una solución de ácido sulfúrico. Que contiene 50 gramos en 225 ml de agua. De agua. Ok, tenemos aquí nuestro ejercicio, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos nosotros como primer paso? Identificamos nuestro soluto y nuestro solvente. ¿Cuál es nuestro soluto? Solo voy a poner soluto. ¿Cuál es nuestro ácido sulfúrico? H2SO4. ¿Cuánto tenemos de ácido sulfúrico? 50 gramos. Y nuestro solvente es el agua. H2O. ¿Cuánto tenemos de agua? Dice que se ha disuelto en 225 ml de agua. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos que la molalidad trabaja con moles de soluto y kilogramos de solvente. Entonces, al ácido sulfúrico le sacamos el peso molecular. Peso molecular de nuestro H2SO4. Que prácticamente esto nos da 98 gramos molal. Entonces, transformamos. Es igualita a la otra. Entonces, transformamos. Dice que tenemos 50 gramos. A veces se pone Gera y a veces se puede también poner como G. Por una mol de H2SO4. ¿Qué peso tiene? 98 gramos de H2SO4. Aquí ya la tendríamos transformada a nuestro solvuto en moles. Que nos da 0,51 moles. Si nosotros le realizamos esta operación. Moles de solvuto. Y también transformamos. Ahora. Transformamos. De igual manera. Nuestros mililitros. A. Kilogramos. ¿Sí? Para tener. Nosotros los kilogramos de nuestro solvente. De igual manera. Prácticamente estos 225 mililitros. Al agua. Al tener una densidad de un gramo sobre mililitro. Esto nos da igual a 225 gramos. Si le multiplicamos los 225 por 1. Nos da 225. Ya. ¿Aquí qué dice? El ácido sulfúrico. Ya. Calculemos la molalidad de una solución de ácido sulfúrico. Que contiene 50 gramos. En 225 mililitros de agua. Ahora. ¿Qué nos dicen? Nos dicen. Que. Prácticamente. Los 225 de agua. Es todo. Nuestra solución. O sea. Está unido. Nuestro ácido sulfúrico. Y está unido también. Nuestra agua. Ahí. En esta solución. ¿Qué tenemos nosotros que hacerle para sacarle nuestro solo? Nuestros gramos de nuestro solvente. Nosotros deberíamos restar 225 gramos de nuestra solución. Porque ese es el volumen total de nuestra solución. Menos. Los 50 gramos de nuestro soluto. Que nos da. 175 gramos de solo nuestro solvente. O sea. Aquí. Solo de nuestra agua. Y estos 175 gramos. Le transformamos a kilogramos mediante. Nuestras equivalencias. Un kilogramo mil gramos. En total esto nos da. 0,17 kilogramos de agua. Eso es nuestro solvente. Ahora reemplazamos en nuestra fórmula de molalidad. Molalidad. No. Molalidad. Es igual a. Kilogramos de solvente. Perdón. Moles de soluto. Sobre. Kilogramos de solvente. Y esto es igual a. Moles de soluto. 0,51 moles. Dividido para. 0,17 kilogramos de solvente. Y esto es igual a. Y esto es igual a. 0,52 dividido para 0,17. Es igual a 3. Moles por kilogramos. Moles por kilogramos. Moles por kilogramos. Esta sería nuestra. Molalidad. Aquí clarito. Aquí no está. Aquí. Eso sí. De repente. Para que no se me confunda. Sí. Entonces. Realizando este ejercicio. ¿Qué nos ha dado. ¿Cuál es la concentración molal de esta solución? Pues son 3 moles sobre kilogramos. Vamos con la otra. Ok. Acabamos con la molalidad. Ahora venimos con la normalidad. Que es otra unidad de concentración. Que nos dice que es la normalidad. La normalidad es la relación entre los equivalentes de una sustancia respecto al volumen en litros de solución. Pero. Prácticamente la fórmula de la molalidad es la normalidad. Es la equivalente de nuestro soluto sobre los litros de solución. ¿Pero qué es mi equivalente? ¿Qué es esto? El equivalente son las cargas por mol que tienen los elementos en una sustancia. Por ejemplo. En los ácidos. Aquí voy a borrarles esto. Por ejemplo. En los ácidos nosotros tomamos en cuenta. Voy a anotarles aquí también. Por si acaso. En los ácidos. Nosotros tomamos en cuenta. Los iones hidrógenos. Aquí los iones hidrógenos. ¿Cuáles son estos? Los hidrógenos que forman mi ácido. Que están dentro de mi ácido. Por ejemplo. En el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. ¿Qué fórmula tiene el ácido sulfúrico? Tiene una fórmula H2O, ¿verdad? Ay, perdón. Este es agua. H2SO4. Tiene el ácido sulfúrico. Tiene el hidrógeno con número de oxidación. Más uno, ¿verdad? Y este. Pero como esta sustancia tiene dos hidrógenos. Hay dos equivalentes por mol en el compuesto. Tenemos que tomar los números de los hidrógenos en todos los ácidos para nosotros calcular el equivalente. Es decir, este de aquí. En los ácidos, entonces, ¿qué tomamos nosotros en cuenta? Los hidrógenos. Ahora vamos con las bases. En las bases. Nosotros debemos tomar en cuenta las cargas negativas de los hidróxilos. Hidróxilos. OH, ¿sí? Como por ejemplo, en el hidróxido de sodio. Voy a ponerles aquí. Una OH, ¿verdad? Este es nuestro hidróxido de sodio. Nosotros vamos a reconocer nuestras bases porque van a estar formadas por nuestro OH. Y los ácidos porque van a tener la estructura S, el no metal y O. ¿Sí? Aquí va a cambiar el no metal. Puede ser el azufre, el cloro, el bromo, etc. Nosotros vamos a reconocer las bases porque tiene el OH. Y este, ¿qué nos dice? En las bases, el equivalente va a ser tomado de la carga de nuestro OH. Entonces, el hidróxido de sodio contiene un grupo de hidróxilos, solo tiene uno. Por lo que solamente hay un equivalente por mol en el hidróxido de sodio. Pero, por ejemplo, si yo tuviera el hidróxido de bario, aquí va a haber dos hidróxilos. El número de hidróxilos normalmente se toma en cuenta. Va a haber dos hidróxilos, entonces el equivalente va a ser dos. Por ejemplo, en el aluminio. El hidróxido de aluminio, los equivalentes se van a tomar de nuestro grupo de hidróxilos. Por lo tanto, hay tres, porque hay tres hidróxilos. Y en las sales, aquí en las sales, vamos a cambiar porque no se ve de color. Y en las sales, ¿cuál se va a tomar en cuenta? Nosotros vamos a ver la carga del metal. Carga del metal, ¿sí? Por ejemplo, en el sulfato de sodio. Una, dos, ese, o cuatro. Este es nuestro sulfato de sodio. Tomamos en cuenta el metal. ¿Cuál es nuestro metal aquí? El sodio. Con carga más uno. Y observamos que hay dos sodios, porque dos por uno es dos. Por lo que hay dos equivalentes por mol en esta sal. ¿Sí? Ok. Ya sabemos que son los equivalentes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para sacar el peso equivalente en gramos de nuestro soluto? Para sacar nuestro peso equivalente en gramos de nuestro soluto, debemos nosotros ocupar la fórmula. Nuestro peso equivalente en gramos prácticamente es este diario, ¿sí? Nuestro peso equivalente en gramos debe terminar en gramos sobre equivalente mol. Entonces, ¿cómo sacamos nuestro peso equivalente? Debemos sacar, nosotros tenemos que sacar el peso molecular o la masa molar de nuestro compuesto sobre el equivalente mol, que ya lo vimos. Entonces, ¿qué son equivalentes? Los equivalentes son las cargas por mol que tienen los elementos en una sustancia. Si van a, si una sustancia, si mi sustancia es ácida, se van a tomar en cuenta los números de hidrógeno. Si mi sustancia son bases, se van a tomar en cuenta los números de hidroxilo. Y si mi sustancia es una sal, debemos tomar en cuenta la valencia o la carga de nuestra sal, de nuestro metal, perdón, en la sal. Y ver con el número de átomos que tiene esa sal, ¿sí? De ese metal. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Nos dice, si se tiene 25 gramos de ácido sulfúrico en un litro de solución, determinamos la concentración expresada en normalidad. ¿Qué nos dice? Ácido sulfúrico, nosotros sabemos que nuestro ácido sulfúrico es de H2SO4. Entonces, el peso del ácido es de 98 gramos mol. Para obtener el peso equivalente que tenemos nosotros, debemos tener el peso o la masa molar, que prácticamente lo tenemos aquí. Y debemos también tener el equivalente, H2SO4. ¿Qué regla teníamos cuando teníamos un ácido? Nosotros sacábamos los equivalentes del número de hidrógenos que tenemos aquí. Aquí tenemos dos hidrógenos y por eso aquí está. Esta molécula tiene dos equivalentes por mol. Entonces, nuestra masa molar, nuestro peso molecular sobre nuestro equivalente, que en este caso hay 2. 98 gramos mol sobre dos equivalentes mol. Suprimimos nuestras cantidades iguales de acuerdo a las reglas de medios y extremos. Y es igual, ya es 98 dividido por dos, 49 gramos equivalente. Aquí prácticamente ya tendríamos nuestros equivalentes. Ahora, tendríamos que un equivalente de ácido, aquí un equivalente de ácido sulfúrico, pesa 49 gramos. Por lo que debemos obtener la normalidad, pero ¿para qué? Para los 25 gramos de ácido. Entonces, ¿cuántos equivalentes tendríamos? Decimos que un equivalente para 49 gramos. Esta es nuestra regla de conversión para este ejercicio. Ahora, ¿qué dice? Para los 25 gramos de ácido sulfúrico. Los 25 gramos por un equivalente sobre 49 gramos, que prácticamente es esto, nos da ¿cuántos equivalentes? 0,51 equivalentes, ¿sí? Una vez nosotros tenemos de estos equivalentes, nosotros podemos determinar la normalidad a partir de nuestra fórmula. Entonces, normalidad es igual, equivalente sobre los litros de solución, que nos da 0,51 equivalentes, nos dice litros de solución, prácticamente eso ya nos da en nuestro ejercicio, sobre un litro de solución, que nos da como normalidad la concentración, la 0,51 normal. Entonces, la concentración de nuestra sustancia, de nuestra solución es de 0,51 normal. Que prácticamente normalidad se representa con letra N mayúscula, ¿sí? Ahora, vamos con nuestro siguiente ejercicio. Nos dice que... Déjenme ver un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con el ácido con una base, para que ustedes se den cuenta. Vamos a calcular... Aquí. Tenemos que, por ejemplo, calcular... La cantidad de hidróxido de sodio, OH, necesaria para preparar medio litro de disolución... 4,5, 4,5 normal. Y nos da como dato extra el peso... Peso molecular del sodio, del hidróxido del sodio, del... Sí, hidróxido de sodio, una OH, que es de 40. Ok, nos dice... Calcular la cantidad de hidróxido de sodio necesaria para preparar medio litro de disolución, 4,5 normal. Que nuestro peso molecular es de hidróxido de sodio, que es de 40. ¿Cuál es la solución? Pues, a ver, primerito. ¿Cuál es nuestra fórmula de la normalidad? Normalidad es igual a los equivalentes... Voy a poner aquí... Equivalentes, equivalentes, sobre los litros de mi solución. ¿Sí? Esa es la fórmula de nuestra normalidad. Ahora, ¿qué nos da a nosotros? A nosotros nos dan la normalidad y también nos da los litros de solución. Bueno, entonces nosotros podríamos calcular nuestra masa del soluto a partir de eso. Entonces, los equivalentes del hidróxido de sodio, ¿cuáles son? Voy a ponerles aquí. Equivalentes de OH, ¿cuáles? O como nosotros sacamos con el peso molecular o la masa molar, como ustedes quieran ver, son sinónimos. O como es nuestro hidróxido de sodio, es una base, vamos a tomar en cuenta los números de OH, de iones hidróxido. Y esto prácticamente es igual a nuestra masa molar. Es 40 del hidróxido de sodio. Se saca de nuestro hidróxido. Sobre... ¿Cuántos hidróxilos tiene nuestro hidróxido de sodio? Pues tiene uno. Entonces, esto sería igual a... Nuestros equivalentes de hidróxido de sodio sería prácticamente igual a 40. 40, ya. Tenemos nuestros equivalentes. Ahora, el número de equivalentes de hidróxido de sodio... El número de equivalentes... Equivalentes de nuestro OH es igual a que a nuestra masa del soluto sobre 40. Pongamos, masa del soluto, masa del soluto sobre 40, que es nuestros equivalentes. Aquí, así para que no se me confundan, ya. Ahora, ¿Cuál es la normalidad? Nos dice que la normalidad es el equivalente sobre litro de solución, ¿Verdad? Pero los equivalentes es masa del soluto sobre 40. Nosotros reemplazamos lo que tenemos. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. Normalidad. La normalidad que nos da, nos da 4,5 normal, ¿Verdad? El ejercicio nos da nuestra normalidad, pero no nos da aquí nuestro equivalente, nuestra masa de nuestro soluto. Entonces, para realizar esto, nosotros partimos de nuestra fórmula de la normalidad. ¿Cuál es los equivalentes? Es nuestra masa, masa de nuestro soluto sobre 40. Lo que tenemos aquí. Estos son los equivalentes. Sobre los litros de solución, nos dice medio litro de solución. Entonces, ese dato también tendríamos medio litro, 0,5 litros. ¿Sí? Ahora, si nosotros despejamos, realizamos esta, solo el despeje extremos y medios de igual manera, nosotros tenemos que nuestra masa del soluto es igual a 90 gramos de hidróxido de sol. Entonces, en 4,5 normal de concentración de nuestra solución, ¿Cuánto hidróxido de sodio se ha disuelto? Se ha disuelto 90 gramos de hidróxido de sodio. Vamos con la última, que es fracción molar. Nos dice que nuestra fracción molar, de igual manera, es otro término para definir concentraciones. Y la fracción molar no tiene unidades, porque representa la relación que existe entre los componentes de mi solución. al componente A, y digamos que nuestra solución está compuesta por varios componentes, A, B, C y D. Nuestra fracción molar va a ser igual a nuestro componente A, nosotros vamos a representarle con XA, y lo definimos con moles de A, o sea, moles de nuestro componente A, sobre moles totales de todos nuestros componentes. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice, De igual manera debemos recordar nosotros que una fracción, en las fracciones, siempre la suma de los componentes nos va a dar uno. Entonces, aquí la suma de las fracciones molares de una mezcla siempre va a dar uno. Por ejemplo, si hubiera varios componentes, digamos que hay un componente A, más un componente B, más, digamos que está un C, y hay, digamos que hay cuatro componentes de nuestra solución. Todas estas sumas va a dar uno, ¿sí? Toda esta suma nos debe dar uno. Tenemos un ejercicio aquí que nos dice, calculamos la fracción molar de una solución formada por 30 gramos de cloruro de sodio y 500 gramos de agua. ¿Cuántos componentes tenemos aquí? Tenemos dos. El hidróxido, el cloruro de sodio y tenemos el agua. Entonces, nosotros aplicamos la fórmula. Quizá. Perdón. Ponemos, nosotros necesitamos en nuestra fórmula, de acuerdo a nuestra fórmula, moles sobre moles totales. Entonces, transformamos los 30 gramos de moles con nuestro peso molecular, nos da los 30 gramos de cloruro de sodio, nos da 0,51 moles de cloruro de sodio y de igual manera el agua. Ahora, nosotros reemplazamos en nuestra fórmula. Pero, ¿cuál es el, las moles totales de los componentes? Las moles totales es la suma de todos los componentes que tenemos. Entonces, deberíamos sumar todo esto, ¿verdad? 0,51 moles de cloruro de sodio más 27,77 moles, ¿sí? Del agua. ¿A qué lo tenemos aquí? Ahora, ¿qué nos dice? Fracción molar. Las moles de mi componente A, que prácticamente está la fracción molar del cloruro de sodio, es 0,51 moles dividido para la suma de todos mis componentes, de todos los moles, que nos da 0,02. Y aquí tenemos las moles de agua, de la fracción molar de agua, nos da las moles de nuestro componente B, en este caso nuestro agua, sobre las moles totales, que es de la suma de esto, nos da 0,98. Si nosotros vemos y nosotros nos damos cuenta, la suma de todas nuestras fracciones molares nos da 1, 0,98 más 0,02 es 1,000. Ok. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. ¿Cuál es su actividad para nuestra semana 9? Prácticamente, es la actividad que está en la página 29 de la semana 9 del módulo, ¿sí? ¿Cuál por favor esta tarea hacerlo a mano? Debe tener todo el encabezado de la institución y tratar de no cometer faltas ortográficas. Ustedes conocen que mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche a un WhatsApp mediante un mensaje de WhatsApp y el envío de deberes por favor siempre a bienestar estudiante. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Ya. Empecemos con la clase de hoy. ¿De qué va a tratar esta clase? Vamos a hablar este día sobre el trabajo y la energía. Antes de introducirnos a lo que es el trabajo y la energía hay términos que debemos de comprender que son en el primer instancia lo que es un sistema. ¿A qué nos referimos con un sistema? Esta va a ser aquella región, aquella delimitación del universo en cuáles sus límites y los elementos que no lo integren se eligen se eligen arbitrariamente para su estudio. Hay que tener en cuenta que los sistemas van a dividirse en lo que es sistemas abierto, cerrado y adiabático o aislado. Ya. El sistema abierto hacemos referencia a aquel en el que va a haber tanto intercambio de materia como de energía con el exterior o con un sistema externo. Entonces, como ejemplo a este está el cuerpo humano. Pensemos nosotros ahorita ingiriendo algún alimento. Entonces, estamos, está existiendo tanto intercambio de materia como de energía. nosotros somos el sistema que estamos estudiando y el sistema externo sería la actividad que estemos haciendo. A un sistema cerrado hace referencia aquel en el que va a haber solamente intercambio de energía pero no de materia con el medio exterior. Un ejemplo de este tipo de sistemas son los submarinos. entonces tenemos este claro ejemplo y finalmente lo que es el sistema aislado que va a ser aquel en el que no va a haber ni intercambio ni de materia ni de energía con el medio exterior. Un claro ejemplo de este tipo de sistemas es un termo. Pensemos en el termo que nosotros cargamos para mantener la temperatura de nuestro café o de nuestro café o de nuestro té. Entonces ese es un sistema aislado. Ahora hablemos de lo que es el entorno. El entorno va a referirse a qué límite del sistema es decir una superficie sea imaginaria o sea real que va a permitir dividir lo que es el universo que va a estar de estudio que nosotros tenemos y el resto de los universos es decir definido como entorno. Entonces el entorno va a poder ejercer una fuerza sobre el sistema a través de los límites y también puede influir sobre este sistema. Una vez entendido esto ya podemos pasar a lo que es la energía. ¿A qué nos referimos con energía? Energía va a ser como aquello que nosotros vamos a necesitar para que un sistema o para que este sistema pueda tener algún tipo de transformación. En otras palabras se puede decir que es la cantidad que van a tener los cuerpos para producir cambios en ellos o en otros cuerpos. La energía puede dividirse en varias formas pero hay que tener en cuenta que todas ellas van a ser interconvertibles entre sí. Es decir que estos van a cumplir con el principio de la conservación de la energía. La materia no se crea ni se destruye solo se transforma. Aparte la energía también puede clasificarse de acuerdo a dos formas. de acuerdo a su origen que puede dividirse en energía cinética y en energía potencial e energía interna. De acuerdo a su naturaleza se va a dividir en energía mecánica, electromecánica, luminosa, térmica, química y nuclear. Ahora hablemos de las unidades que tiene la energía. De acuerdo al sistema internacional de unidades la energía se va a medir en julios en español o joules como se diría en inglés y está designado por la letra J mayúscula. ¿Qué nos indica los joules? Nos está diciendo que se requiere un metro se requiere para elevar un metro se requiere 100 gramos de energía. Entonces también puede estar la energía en forma de caloría designada por la por cal la cual nos menciona que es la cantidad de energía necesaria para aumentar un centígrado la temperatura de un gramo de agua. También vemos que tenemos otras unidades que puede ser en kilovatios hora KWH también tenemos en tonelada equivalente de carbón también denominada como TEC se tiene también en tonelada equivalente de petróleo TEP y también ya serían lo que es el kilo julio y la kilocaloría. Bien ahora hablemos de lo que trata el trabajo. ¿A qué hacemos referencia con el trabajo? Esta va a ser una forma de transferencia de energía que va a existir entre los cuerpos. Entonces para realizar un trabajo necesitamos de una fuerza que actúe sobre el cuerpo que queremos que realice trabajo y vamos a necesitar que éste se mueva que se desplace. Entonces surge la siguiente expresión en donde el trabajo va a estar representada por la W mayúscula realizado por un agente que ejerce una fuerza constante sobre un sistema. Aquí como podemos ver el sistema sería este cubo. Va a ser igual al producto del componente de la fuerza a lo largo de la dirección de desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza por el módulo del desplazamiento que sería la variación de R que como se ve en el gráfico la variación de R significa la distancia que se ha movido. Entonces tenemos nuestra fuerza aquí se va a formar lo que es un ángulo y va a ser igual va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo de acuerdo a las razones trigonométricas y obtenemos nuestra expresión. ¿Qué trabajo va a ser igual a la fuerza por la variación de la distancia por el coseno del ángulo? Bien, entonces el trabajo va a estar en unidades de julio como ve en unidades de julio o yul como habíamos dicho que esto es equivalente a un newton sobre metro. Hay que también tener en cuenta que el trabajo es una magnitud escalar y el signo de trabajo va a depender del ángulo del ángulo que se encuentre nuestro problema. En este caso si el ángulo es de 90 grados y también no existe o no existe un desplazamiento de la de la partícula o del cuerpo se va a decir que es un trabajo nulo es decir el trabajo va a ser igual a cero pues la fuerza es perpendicular al desplazamiento cuando hablamos de esto un ejemplo bastante claro es el trabajo que realiza el peso que realiza el peso sobre un sobre un cuerpo en una superficie como podemos ver en este ejemplo el peso va dirigido hacia abajo el peso entonces entonces esta sería un ejemplo de trabajo nulo el peso en cambio si tenemos el coseno del ángulo va a ser igual digo va a ser mayor que cero vamos a hablar que es un trabajo positivo entonces que estamos diciendo cuando el trabajo es positivo que la fuerza que se ejerce sobre ese cuerpo va a ser favorable al movimiento como podemos observar en el gráfico en cambio si tenemos que el coseno del ángulo es menor que cero ya vamos a hablar de un trabajo negativo entonces acá vamos a darnos cuenta que va a haber una fuerza que va a oponerse a este movimiento generalmente como ejemplo bastante claro se tiene la fuerza de rozamiento la cual es una fuerza oponente que hace que el cuerpo gaste energía para que pueda desplazarse como se puede observar en el gráfico bien ahora hablemos de lo que es la energía cinética que es la energía cinética esta va a ser aquella energía que van a tener los cuerpos por el simple hecho de estar en movimiento este valor entonces va a depender tanto de la masa como de su velocidad entonces de ahí surge lo que es esta expresión que la energía cinética va a ser igual a un medio por la masa del cuerpo por su velocidad al cuadrado como un ejemplo claro de este tipo de energía cinética es la ejercida por el viento la cual como bien sabemos es utilizada para mover el rotor de hélice de un molino como podemos observar aquí en la imagen y convertir a esta energía cinética en una energía eléctrica que ya es mediante una serie de procesos la energía cinética es un tipo de energía mecánica pues como ya habíamos dicho esta está ligada a la posición o al movimiento de los cuerpos de aquí también es lo que surge el teorema de las fuerzas vivas a qué se refiere este teorema entonces pensemos cuando se realice un trabajo sobre cualquier sistema y el único cambio que va a existir en este sistema va a ser que va a existir una variación del módulo de la velocidad entonces de acuerdo a lo antes mencionado el trabajo total realizado sobre este objeto sobre este sistema para poder desplazarlo de una posición a a una posición b solamente va a ser igual al cambio de la energía cinética del objeto entonces a qué nos estamos refiriendo que cuando apliquemos este teorema de fuerzas vivas que generalmente es aplicable a todo tipo de fuerza es el trabajo total va a ser igual a la variación de la energía cinética es decir vamos a tener una energía cinética final y una energía cinética inicial entonces cómo nos quedaría desglosada esta esta expresión un medio recordemos a qué de igual a energía cinética un medio por la masa por la velocidad al cuadrado pero estamos hablando de esta velocidad final menos un medio de la masa por la velocidad inicial en cambio al cuadrado entonces estamos hablando de que vamos a tener en cuenta en este teorema únicamente va a haber un cambio del módulo de la velocidad es decir va a haber una velocidad final y va a haber una velocidad inicial entonces lo que estamos hablando de la variación de la energía cinética a consecuencia de este trabajo recibe el nombre de teorema de fuerzas vivas entonces cuando el trabajo vaya a ser mayor que cero esta velocidad va a aumentar y si en cambio el trabajo es menor que cero la velocidad va a disminuir la aplicación de este teorema queda mucho más claro con un ejemplo ya tenemos este ejemplo que nos dice que un carrito de un kilogramo de masa se lanza en línea recta con una velocidad inicial de dos metros sobre segundo si el carrito empieza a disminuir su velocidad de manera que se detiene completamente después de cinco metros calcule el trabajo realizado por la fuerza aplicada entonces como primer paso estaría graficar nuestro diagrama de nuestro diagrama de cuerpo libre como ya habíamos visto hace algunas clases entonces tenemos nuestro cuerpo que sería nuestro carrito y vemos que tenemos que aquí actuar a la fuerza del peso y la fuerza normal entonces como habíamos hablado anteriormente la fuerza normal y la fuerza del peso del cuerpo son perpendiculares por ende aquí no va a existir trabajo pero si va a existir un trabajo que va a ser la fuerza de rozamiento en este caso pues estamos hablando de que va a existir lo que es la disminución de su velocidad entonces existe una fuerza de oposición que va a que va a ocurrir en este ejemplo entonces aplicando el teorema de fuerzas vivas que nos decía esta que el trabajo va a ser igual a la variación de la energía cinética entonces planteemos que datos tenemos para poder continuar con el ejemplo tenemos la masa de nuestro cuerpo que es igual a un kilogramo tenemos que la velocidad inicial es igual a dos metros sobre segundo y nos dice luego si el carrito empieza a disminuir su velocidad de manera que se detiene completamente después de recorrer una distancia que sería nuestra que sería la distancia de cinco metros nuestra distancia de cinco metros y nos está diciendo que se va a detener por completo entonces nuestra velocidad final va a ser igual a cero metros sobre segundo entonces si estamos hablando que nuestra velocidad final va a ser igual a cero entonces nuestra energía cinética nuestra energía cinética final va a ser igual a cero pues como sabíamos un medio de la masa por la velocidad nos damos cuenta que como si aquí la velocidad es cero toda la expresión va a ser igual a cero entonces la energía cinética va a ser igual a cero la energía cinética final entonces ya aplicando completamente nuestra fórmula tenemos que el trabajo va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial como ya habíamos dado cuenta la energía cinética final va a ser igual a cero entonces nos queda que la energía cinética inicial va a ser igual a menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado entonces tenemos que nuestro trabajo va a ser igual a menos un medio por tenemos la masa que es de un kilogramo y nuestra velocidad que nos dice que es de dos metros sobre segundo entonces tenemos un trabajo de menos dos joules entonces como nos podemos dar cuenta el trabajo que nosotros obtenemos es negativo entonces estamos hablando de una fuerza de oposición y a qué referíamos con esta fuerza de posición únicamente que el cuerpo está teniendo un rozamiento es decir existe una fuerza de rozamiento bien ahora hablemos de lo que es la energía potencial o también de la cual surge lo que son las fuerzas conservativas la energía potencial hace referencia a aquella energía que van a tener los cuerpos por el simple hecho de ocupar una determinada posición entonces podemos hablar de que va a existir una energía potencial gravitatoria y una energía potencial elástica cuando nos referimos a una energía potencial gravitatoria nos referimos a aquella energía que va a tener un cuerpo por estar situado a cierta altura de la superficie terrestre entonces de aquí surge la expresión de que la energía potencial EP es igual a la masa por la gravedad y por la altura en la que se encuentre este cuerpo si hablamos de la energía potencial elástica nos referimos a aquella energía que va a tener un cuerpo que va a sufrir una deformación entonces energía potencial elástica va a ser igual a un medio de la constante por el desplazamiento que existe al cuadrado la energía potencial también puede considerarse como una energía almacenada pues esta puede convertirse más adelante tanto en una energía cinética como en otro tipo de fuerza o otra forma de fuerza ya entonces hablábamos de fuerzas conservativas a qué nos referimos con una fuerza conservativa generalmente lo asociamos a que esta fuerza se va a mantener constante y estas fuerzas conservativas siempre van a estar asociadas a la energía potencial una fuerza conserva en una fuerza va a ser conservativa cuando el trabajo que se realice para mover un cuerpo como podemos ver en el gráfico un cuerpo de entre dos posiciones no va a depender del camino que nosotros sigamos solamente de la posición inicial y la posición final entonces si nosotros queremos ejercer una fuerza sobre este objeto A para poder trasladarlo al punto B no va a importar qué camino tomemos como podemos observar aquí tenemos un camino 1 un camino 2 o un camino 3 entonces no va a depender del camino que tomemos únicamente va a depender de nuestra posición inicial que sería desde el punto A a nuestra posición final que es el punto B entonces de aquí nace lo que es esta expresión el trabajo va a ser igual a la variación de la energía potencial esta energía potencial ya va a depender si estamos hablando de una energía potencial gravitatoria o elástica que va a ser igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial las fuerzas conservativas también se dice que son fuerzas centrales pues estas están dirigidas a lo largo de una recta radial a un centro fijo y va a tener las magnitudes de este centro radial entonces las fuerzas elásticas y las fuerzas gravitatorias se consideran son conservativas hablemos sobre la conservación de la energía mecánica vamos a llamar a la energía mecánica como la suma de la energía cinética y la energía potencial como podemos observar en la expresión entonces si estamos hablando de que sobre este sistema de estudio van a actuar solo fuerzas conservativas vamos a decir que la energía mecánica del sistema se va a mantener constante es decir que la variación de la energía mecánica va a ser igual a cero pero también tenemos otro panorama que ya hablamos de lo que son lo que hablarán hablaremos son de las fuerzas disipativas estas fuerzas disipativas hacen referencia a que están disipando la energía en forma de calor estas fuerzas disipativas son fuerzas no conservativas y son lo más habitual que existe entonces va a surgir la siguiente expresión que el trabajo que nosotros realicemos por fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía mecánica generalmente las fuerzas disipativas un ejemplo de estas tenemos la fuerza de rozamiento finalmente hablemos de lo que es la potencia la potencia no va a ser más que la rapidez con la que va a efectuarse un trabajo en un determinado tiempo la potencia va a ser una magnitud escalar entonces van a ser la siguiente expresión que si una fuerza actúa sobre una partícula efectuando un trabajo en un intervalo de tiempo se lo define como potencia designado con la letra P mayúscula ¿cuáles son las unidades de la potencia? las unidades de la potencia de acuerdo al sistema internacional de unidades nos está diciendo que es igual a joules sobre segundo que va a ser igual o equivalente a los watts otra forma de expresar la potencia también es mediante la siguiente fórmula en la cual como podemos observar la potencia va a ser igual al trabajo realizado por un tiempo empleado y sabemos que el trabajo va a ser igual a la fuerza que ejerzamos sobre la variación del desplazamiento es decir la distancia que se haya desplazado sobre el tiempo entonces nace esta expresión en la cual se utiliza generalmente en situaciones como por ejemplo cuando un automóvil se va a mover de forma horizontal en una línea recta o también esta vaya ascender un plano inclinado siempre y cuando tengan una velocidad constante para comprender de mejor manera lo que es la aplicación de la potencia tenemos el siguiente ejercicio nos dice que hallar la potencia desarrollada por una grúa que levanta un cuerpo de 250 newtons hasta una altura de 5 metros en un tiempo de 7 segundos entonces de acuerdo a lo que acabamos de ver anteriormente teníamos esta ecuación o esta fórmula la potencia va a ser igual al trabajo sobre el intervalo de tiempo entonces trabajo era igual a la fuerza por la distancia recorrida sobre el tiempo entonces mediante esta forma podemos encontrar la potencia únicamente nos quedaría sustituir los datos que nos da el problema la fuerza es igual a 250 newtons y nos dice que recorre una altura de 5 metros sobre un tiempo de 7 segundos entonces realizamos las operaciones respectivas y nos queda que la potencia para quienes que requiere o que desarrolla una grúa para levantar este cuerpo es de 178.57 watts bueno bueno eso sería todo por la clase de hoy la actividad que ustedes tienen que realizar para esta semana se encuentra en la página 53 del módulo y aquí están los datos del docente hasta ante cualquier pregunta y a dónde deben enviar sus tareas y eso sería todo por el día de hoy muy buenos días bienvenidos bienvenidas estimadas estudiantes estimados estudiantes a su clase de inglés semana número nueve perfecto nosotros vamos a iniciar la clase del día de hoy que tiene que ver mucho con la clase pasada la clase anterior nosotros habíamos trabajado con los conectores recordemos no los conectores me permiten conectar ideas para poder expresarme de una forma más clara eficiente y concita el día de hoy vamos a seguir con la clase de los conectores se nos añade un catálogo de conectores más y por eso el tema del día de hoy son connectors en english vamos a ver el grammar y algunos ejemplos muchos de los conectores que nosotros vamos a ver el día de hoy ya los vimos la semana anterior entonces señalen unos cuantos más ahora lo que yo le sugiero por favor es aprenderse el significado de estos conectores no de todos pero sí de los que yo le voy a señalar porque con eso usted va a poder expresarse de una forma más clara y conforme usted vaya creciendo en este idioma pues puede ir añadiendo más conectores pero del listado que yo le voy a dar creo que es suficiente para que usted pueda desempeñarse correctamente con la clase de conectores ya tenemos conectores de opinión opinión connectors no voy a darles toda la traducción de listado completo pero de los más importantes sí I think yo pienso que I believe yo creo que I feel yo siento que in my opinion en mi opinión in my view desde mi punto de vista in my experience en mi experiencia ya yo puedo utilizar estos conectores ya voy a escribir más adelante un párrafo y voy a tratar de ocupar por lo menos uno de estos para dar mi opinión sí yo pienso que yo creo que etc ahora conectores de secuencia que era lo que vimos nosotros la semana anterior aquí se repite el firstly que es primero secondly segundo third tercero then que es luego next después el finally finalmente previously previamente after that después de mira aquí aparece nuevamente el meanwhile que es mientras sí entonces los de secuencia muchos de estos ya los vimos la semana pasada los conectores de secuencia a mí me permiten escribir un párrafo e irlo colocando paso por paso como vimos en el caso de la receta del sándwich de un ahí ocupamos conectores de secuencia sí entonces mire ahí ocupo este tipo de conectores ahora tenemos también nosotros los conectores de adición adición conéctores ya en este caso tenemos and que es in ya vamos a poner un ejemplo also también in addition in adición to que es también beside que es antes moreover además este también sí lo vimos la semana anterior then que es luego de nuevo que es again y finally bueno se repite acá con el de acá que es finalmente entonces por favor aprenderse la traducción de los que le he señalado con rojo y eso le va a servir a usted el resto por favor como le mencioné poco a poco ir adaptando el resto de conectores pero creo que con los que le marqué son son los necesarios y los suficientes para esta clase correcto muy bien tenemos aquí más conectores muchos de ellos se van a repetir en este listado otros no por ejemplo se repite aquí el tenemos aquí el finally mire se repite el finally se repite el again el also el moreover el beside el and se repiten sí aquí se repiten mira aquí está el thing I think I believe I feel in my opinion in my view se repiten esta infografía el conector que yo quisiera rescatar de todos estos porque muchos de estos ya se les ocupa en un nivel un poquito más avanzado el que sí quiero que usted lo repase a sí mismo son estos el because que es porque que ya lo vimos el since que es desde ya son los dos que quiero yo rescatar de esto because que es porque since desde ya el resto pues poco a poco usted en las siguientes gramáticas lo hemos de ir trabajando tenemos un pequeño ejercicio aquí con los conectores dice fill in the blanks with the sweet table conjunctions dice complete los espacios en blanco con la conjunción más adecuada y aquí tenemos algunos conectores ¿no? algunos de estos se repiten otros no when que es cuando although que es aunque and que es y as que es como since desde of de but pero so that de modo que because porque que ya mencioné en spite of además de muy bien entonces vamos nosotros a completar conmigo esta actividad no la tiene en el módulo pero creí pertinente que usted lo pueda tener como clase extra ¿no? muy bien entonces veamos dice Peter and Mary went to the ball last night ya dice espacio they didn't dance ya the ball me parece que es el nombre de una discoteca de un bar ¿no? entonces dice Pedro o Peter and Mary mire aquí ocupo el and ¿no? aquí voy a ocupar el and Peter and Mary Pedro y María fueron a la pelota es un bar ¿no? la anterior noche ellos no bailaron ya entonces voy a ocupar el bar pero ellos no bailaron mire ahí ocupo este conector recordemos que el and es para añadir elementos que pertenecen a la misma categoría categoría personas ¿no? y el bar que es el pero recuerden se utiliza cuando yo tengo acá una idea positiva y acá una idea negativa ¿no? es sencillo vamos a la siguiente oración he opened the door he got a surprise él abrió la puerta él tuvo una sorpresa ya ahora vamos a ver nosotros vamos a utilizar el conector when es cuando when when he opened the door cuando él abrió la puerta él tuvo una sorpresa ¿ok? listo vamos al siguiente conector a la siguiente oración perdón I have been using glasses I was for yo he estado usando lentes yo desde que tenía cuatro años dice entonces el conector since que es desde I have been using glasses since I was four yo he estado usando lentes desde que tenía cuatro años mire cómo ocupó los conectores cómo se adaptan al contexto dice the bell rang everybody left dice la sirena sonó y todos salimos dice y en este caso sería oldo oldo so that sí oldo aunque la sirena sonó nadie salió dice oldo oldo que es aunque y 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 aunque la sirena sonó nadie salió mire oldo aunque he lent some money él gastó algo de dinero he could buy a bike él podría haberse comprado una bicicleta él podría comprarse una bicicleta él gastó dinero en este caso voy a ocupar in spite of de modo que in spite of in spite of de modo que él podría haberse comprado una bicicleta dice aquí it is late we will stay a little longer si es tarde nosotros vamos a estar un momento más dice entonces en este caso puedo ocupar el conector so that so that so that so that que es además de también es un sinónimo además de que es tarde está bien nosotros vamos a quedarnos un momento más dice I didn't go to school espacio I was sick yo no fui a la escuela y aquí voy a ocupar el conector porque yo estaba enfermo because I was sick bien vamos al siguiente dice you work hard tú trabajas duro dice you will have good results at the exams dice tú trabajas duro tú deberías tener buenos resultados en los exámenes voy a ocupar en este caso ask que es como ask as you work hard you will have good results at the exam como tú trabajas duro tú tendrás buenos resultados en los exámenes siguiente tenemos nosotros aquí running fast he didn't win the race corrió rápido corría rápido pero él no pudo ganar la carrera y en este caso yo voy a utilizar nuevamente el outdoor spawnti outdoor aunque corría rápido él no pudo ganar la carrera y vamos al último se deja been living en australia dice él ha estado viviendo en australia cuatro años en este caso va a ocupar off es por cuatro años bien mire cómo yo puedo trabajar con los conectores sí ahora ya vimos cómo se adapta cada conector a diferentes contextos lo que vamos a hacer el día de hoy pues ya es ver cómo va a realizar su tarea muy bien mucha atención en su módulo en la sección de la semana nueve que es la tarea usted tiene que escribir un párrafo usando la mayor cantidad de conectores que pueda si no podemos utilizar todos porque sabemos que se utilizan en diferentes contextos en diferentes situaciones entonces voy a hacer lo mismo yo lo que yo voy a hacer aquí usted va a realizarlo en su tarea trate de ocupar la mayor cantidad de conectores posibles muy bien entonces le sugiero yo al momento de escribir un párrafo ocupe por favor una situación o un evento que usted le sea fácil explicar si nosotros nos podemos hablar de tópicos de política temas futbolísticos o alguna situación que es un poco más compleja por favor tratemos de evitar por la dificultad que genera pero si usted se siente en la capacidad también lo puede hacer en mi caso yo le sugiero hable o narre algún paseo que usted tuvo un paseo que hizo o alguna experiencia bonita que usted haya tenido entonces ahí sí resulta más sencillo redactar un párrafo por ejemplo voy a hablar sobre baños un viaje a baños es uno de los lugares más conocidos más populares de fácil llegada en la provincia de Tugurau entonces voy a hablar de baños muy bien la semana anterior igual ya había realizado un párrafo sobre baños pero ahora voy a aumentar los conectores sí entonces voy a ocupar ahora sí voy a iniciar my family and I mi familia y yo mire ya ocupé el primer conector and mi familia y yo my family and I visit to baños visitamos baños bueno ya está la primera oración mi familia y yo visitamos baños correcto ahora sí voy a continuar ya ocupé el primer conector we ya el baños el anterior fin de semana the last weekend ya ya los baños el anterior fin de semana voy a ocupar first mire primero ahí está el segundo conector que voy a ocupar first we woke up at six o'clock primero nosotros nos levantamos a las seis de la mañana el segundo conector está aquí vamos inclusive marcándoles a ver permítame vamos marcándoles de una vez perdón a ver vamos marcándoles así vamos a ir marcando a ver con una estrellita aquí está uno está el otro aquí ya ahí están los conectores correcto seguimos nosotros nos levantamos a las seis de la mañana ya luego luego mire then we had a shower we had a shower and a little cup of tea y una pequeña taza y una pequeña taza de té siguiente mira aquí está el conector then bien si luego nosotros tomamos un baño y una pequeña taza de té bien seguimos la redacción cup of tea ya we arrive nosotros llegamos arrive a baños llegamos a baños a las a a las ocho y medio punto ya en este caso no ocupé el conector we had a breakfast we had a breakfast meanwhile aquí está el otro conector mientras meanwhile we listen en and arts mientras estamos un artista punto conector está acá meanwhile meanwhile here meanwhile mire ahí está el otro conector next después mire está otro conector después we visit visit our visit para no repetir pero we went to different places nosotros fuimos a diferentes lugares punto ya seguimos poniendo aquí los conectores estoy tratando de ocupar la mayor cantidad de conectores ahorita son conectores de secuencia bueno el ant que es de adición ahora voy a voy a ocupar unos dos conectores más de secuencia y voy a ocupar un conector de opinión que es lo que señala esta semana correcto bien entonces vamos a ver solo visitamos diferentes lugares ya voy a ocupar mejor el conector de opinión en my opinion en my opinion en mi opinión ahí está el conector de opinión in my opinion si yo puedo ponerle una comita ahí in my opinion baños is a beautiful es un hermoso lugar but mire pero there were mire ahí estoy ocupando el there were pero había there were some places that had pollution en mi opinión baños es un lugar bonito pero había unos lugares que tenían contaminación ahí estoy dando yo ya mi opinión mire aquí está el conector in my opinion y también estoy ocupando el conector bat mire en mi opinión baños es un hermoso lugar un bonito lugar pero había algunos lugares que tenían contaminación si hay algunos lugares que son muy bonitos pero el ser humano pues lastimosamente no tiene la cultura de cuidar estos entornos y existe mucha basura entonces estoy dando mi opinión voy a ocupar ahora un conector de adición en adición además o en adición en adición adición de turistas los turistas deberían should be more responsables los turistas deberían ser más responsables and take care y cuidar la naturaleza the nature nature with the environment con el medio ambiente o el ambiente environment además los turistas deberían ser más responsables con el ambiente y cuidar la naturaleza y voy a ocupar el otro conector que es in addition y me ocupe el conector and estoy tratando de ocupar la mayor cantidad de conectores posibles voy a ocupar un conector para concluir para finalizar yo puedo ocupar el final que es finalmente pero yo puedo ocupar este conector in conclusion in conclusion o ya no in porque está in my opinion in addition puedo ocupar el to conclude también estaba en el listado para concluir we had a nice day nosotros tuvimos un bonito día nosotros tuvimos un bonito día pero es bad is bad es important es importante es importante eh es important eh es important to respect Es importante respetar, 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 the city, the rules, city, listo. Es importante respetar las reglas de la ciudad, sí, porque en el Pailón del Diablo hay algunos letreros, mientras usted desciende por dicho lugar, usted ahí ve algunos letreros que se cuida de la naturaleza, nota de los árboles, entonces, en conclusión, tuvimos un bonito día, pero es importante respetar las reglas. Miren, entonces, aquí ocupé ya muchos conectores, ocupé conectores de secuencia, conectores de adición, conectores de opinión, conectores para finalizar el párrafo. Miren, entonces, hay varios conectores que nosotros hemos utilizado, y lo mismo tiene que hacer usted, tiene que escribir a sí mismo un párrafo, en mi caso yo escribí a ver un párrafo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 líneas y media. Ya, 6 líneas y media, 7, puede ser de 5 a 8 líneas, suficiente, nada más, pero trate de ocupar la mayor cantidad de conectores que usted pueda, sí. Esa es la actividad de esta semana. Como mencioné, he ocupado la mayoría de conectores que pude, ya en mi caso, mire, si yo regreso a la diapositiva de acá, mire, si está el, algunos conectores, sí, están algunos conectores, in my opinion, mire, vamos a borrar, está el in my opinion, el first, el first, el next, el then, en lugar del final, ocupe el end, ocupe el in addition, ocupe el meanwhile, en lugar del final, ocupe el in conclusion o to conclude, entonces, he ocupado algunos conectores, mira, aquí está, to conclude, sí, entonces, he ocupado algunos conectores, por favor, en mi parro, si desea usted realizar una captura, lo puede hacer en este momento, para que tenga el ejemplo, lo va a escribir más o menos así. Bien, listo, esto me lleva, por favor, a la actividad de esta semana, usted lo puede encontrar en la página 53, en la sección de inglés, lo puede hacer a mano o a computadora, recuerde tener el encabezado de la institución, si usted va a ocupar Google Translator, no copiar textualmente de internet, no, tratar de analizar. Si usted va a ocupar un diccionario, pues, también es bueno. Recuerde, por favor, que tiene que enviar ese deber hasta el próximo día viernes al número de Bienestar Estudiantil, como lo muestro yo. Tiene, además, mi número de WhatsApp, el horario de atención en el cual yo puedo poderle atender con mucho gusto en el caso, perdón, que usted tenga dudas o inquietudes. Y, pues, quiero terminar con esta pequeña frase, por muy alta que sea la montaña, siempre hay un camino hacia la cima, anónimo. Y esta es una frase que nos habla sobre la perseverancia. Es importante alcanzar nuestras metas, por más difíciles que sean. Muy bien, a continuación voy a responder dudas, inquietudes con respecto a la clase. Con la clase. Bienvenidos a una semana más de Lengua y Literatura. Esta es la semana número 9 y estamos con segundo de BG1. El día de hoy vamos a ver los siguientes temas. El modernismo, contexto histórico del modernismo. Ok, vamos a empezar con el modernismo. ¿Qué es el modernismo? Es el contexto de la literatura en español. Se conoce como modernismo a un movimiento literario fundamentalmente poético. Este se desarrolló en el siglo XIX y en el siglo XX, desde 1880 hasta 1920. Se comprende como la forma hispánica de la crisis universal de las letras y el espíritu que caracterizó la entrada en la contemporaneidad. El modernismo se caracterizó por la rebeldía creativa, un refinamiento un tanto aristocratizante y narcisista, así como un culturalismo cosmopolita, pero su aporte más importante a las letras hispanas fue su profunda renovación del lenguaje. Tanto así que los autores latinoamericanos por primera vez influyen en los peninsulares y les marcaban la pauta, en lo que se conoció como la vuelta de las carabelas. Ok, vamos, de esta manera los poemas modernistas tenían al lenguaje culto a valorar los temas americanos e indígenas, pero al mismo tiempo profesaban una devoción por París y por la cultura cosmopolita, así como por la mujer y el amor idealizado. Sin embargo, en sus versos se puede percibir la desazón característica del romanticismo, su angustia y profunda melancolía. Además de eso, a menudo se acusó de sus poemas de ser escapistas, de rechazar la sociedad y preferir la fantasía. Al inicio del modernismo, se suelen ubicar en 1888 con la publicación del poemario azul del poeta nicaragüense Rubén Darío, cuya persecución en la literatura hispana fue gigantesco. Inicialmente, el término con el que se designó a los seguidores de esta corriente fue modernistas. Fue empleado peyorativamente, pero a medida que fue esgrimido con orgullo e insolente por estos poetas, terminó convirtiéndose en el nombre del movimiento. Vamos a ver ahora un video para entender mejor lo que fue o lo que es el modernismo literario. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vengo con un tema de suma importancia dentro de la literatura universal, pero sobre todo dentro de la literatura latinoamericana, ya que es la primera escuela literaria que sugiere en América, que incluso llega a influir a la literatura española. Sin duda, me refiero al modernismo, iniciado por José Martín desde Cuba y Manuel González Prada desde Perú. Espero disfruten el video. El modernismo fue un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1920, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por su creatividad, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. En otras palabras, los escritores modernistas consideraban su trabajo como único, rebelde, un trabajo que no lo podía leer una persona común. Era poesía solo para poetas. Se manifestó en el arte, la religión y hasta en la política. En síntesis, el modernismo reunió a un conjunto de burgueses elitistas que tenían un pensamiento en común, como el lenguaje culto, el tema americano o la soledad. En cuanto a sus características, son seis. Número uno, hubo un acentuado sincretismo, ya que unieron muchos sismos, entre ellos al farmacianismo, que buscaba perfección y objetividad, al romanticismo, que proclamaba amor por la naturaleza y la libertad, y al simbolismo, que representaba objetos de forma metafórica. Número dos, tuvo una visión cosmopolita, ya que el poeta presenta al mundo como su patria. Su arte no puede limitarse a una simple ciudad o país. Él prefiere lo global. Número tres, esteticismo, ya que hay una búsqueda implacable por alcanzar la belleza. Número cuatro, exotismo, ya que existió una preferencia por lo extranjero respecto al nacional. Número cinco, elitismo e individualismo, ya que, como lo dije al inicio del video, ellos creían que su arte estaba dirigido a una pequeña masa social aristocrática. Y por último, número seis, rebelía, ya que hay una renovación de la sintaxis y el vocabulario. Además de ello, usan herramientas literarias muy peculiares. Los representantes son múltiples, de hecho, son demasiado para colocarlos a todos, así que hablaré de los más importantes. En primer lugar tenemos a Leopoldo Luones, escritor argentino. También a Julio Herrera, poeta uruguayo, o conocido por la obra Peregrinos de Piedra. A José Santo Chocano, poeta peruano, conocido como El Cantor de América. Y cómo olvidar a Rubén Darío, cuyo verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento. Nació y murió en Nicaragua. Primero fue periodista y luego diplomático, por lo que viajó mucho por Europa y América. Fue el máximo representante del modernismo literario y lengua española. Y es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. También se encuentra a Manuel González Prada, exegista peruano. Y por último, un José Martín, que fue un político cubano. Espero que el video haya sido de tu agrado. Y si es así, puedes darle un me gusta, compartirlo. Muy bien, entonces podemos comprender un poco más qué es el modernismo. El modernismo fue el cambio de los poemas tradicionales a otro tipo de poemas. Como lo dice en el video, un poema que fue creado para poetas. O sea, es decir, utilizaron un lenguaje un poco diferente, un poco más refinado, un poco más formal que cualquier persona común que no sabe de poesía al leerlo no iba a entender absolutamente nada ni a qué se refería. Por eso este es el tipo de modernismo que cambian los poemas tradicionales por otras palabras para poetas. ¿Ok? Tenemos algunos representantes. Como vimos, aquí está Rubén Darío. Y vamos a leer un poema del modernismo. Dice, oh mi adorada niña, te diré la verdad, tus ojos parecen brasas tras un cristal, tu rizo negro luto y tu boca sin par, la ensangrentada huella del filo de un puñal. Ok, tenemos ahí un poema de Rubén Darío. Un poco ya diferente, con otro tipo de palabras distintas, que pues una persona, si no utiliza un traductor para saber el significado de las palabras, pues no lo va a entender. Tenemos aquí otro que dice neoclasicismo e ilustración. Dice, y cantan las virtudes inocentes, que hacen al hombre justo y le conducen a eterna bienandanza. Canta luego los estragos del vicio y con urgente voz descubre a los miseros mortales, su apariencia engañosa y el veneno que esconde, y los desvía dulcemente del buen sendero y lleva al precipicio. Después, con grave estilo, ensalza al cielo la santa religión de allá abajada, y canta su alto origen, sus eternos fundamentos. De Fray Diego González, poesía civil. Ok, este es un poema que pues a simple vista uno no puede saber de qué habla. Intentará más o menos tener un punto de vista, pero la mente de los poetas es muy distinta a la mente de una persona que pues no ha estudiado literatura o no ha estudiado poesía. Y tenemos aquí otro ejemplo, dice, Me besaba mucho. Me besaba mucho cuando si temía era irse muy temprano. Su cariño era inquieto, nervioso. Yo no comprendía tan febril, premura. Mi intención grosera nunca vio muy lejos. Ella presentía, ella presentía que era corto el plazo, que la ve la herida por el latigazo del viento, aguardaba ya, y en su ansiedad quería dejarme su alma en cada brazo. Poner en sus besos una eternidad, mayo 9 de 1912. Ok, tenemos aquí otro ejemplo de poema, un poquito más entendible, que habla sobre alguien que atesoraba mucho el tiempo, que lo besaba mucho, le daba mucho cariño, como que se supiera que se iba a ir a algún lado y quería que sus besos fueran eternos y que no se olvidara. Ok, vamos ahora al contexto histórico del modernismo. El modernismo profesa un potente desacuerdo con la cultura burguesa imperante en la época. ¿Cuáles son los burgueses? Los burgueses son los que andan en la sociedad más alta, lo cual hace del movimiento un heredero del polromanticismo del siglo XIX, similar a las corrientes artísticas del art. Noviun, Francia y Bélgica, Modern Street de Inglaterra y Sesión de Austria. Tenemos aquí el contexto histórico y en las partes donde se fue implementando. Dice ahora, según algunos teóricos, el modernismo no fue solo un movimiento literario, sino también un reflejo artístico. Una vertiente mucho mayor, una crisis espiritual de Occidente que inició en el siglo XX y duró hasta la Primera Guerra Mundial. Dicha crisis consistiría en el deseo de la creación de orden en un mundo inarmónico e inestable. Recuerde que en la Primera Guerra Mundial vivieron una época de muchos años de guerra, muerte, no hubo comida. Entonces eso ayudó a estos poetas a crear poemas, pero estos eran de la guerra civil, de lo que pasaban, tenían tristeza, penumbres. Entonces eso es lo que ellos querían expresar en este tipo de poemas. Dice, coincide con la inflación definitiva del capitalismo como modelo económico y social, así como en la decadencia de las monarquías y los grandes imperios, la mayoría de los cuales se disolverían durante el siglo XX. Es decir, que aquí ya acabó la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, estamos entrando a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todo eso fue teniendo un fin y con ese fin pues también los poetas del modernismo fueron contando la historia y cómo iban acabando los grandes imperios y las monarquías también se iban cayendo. Vamos a ver ahora otro vídeo del contexto del modernismo. Hola, buenas. Aquí estamos Carlos Carifer y Ricardo Ciro para daros a conocer el contexto del modernismo. Para empezar contamos con una breve introducción. Después desarrollaremos el contexto histórico seguido de éste el contexto histórico social y por último los autores principales. El modernismo fue posterior al romanticismo y al raro, concretamente en los siglos XVIII y XIX. Tuvo su origen en América pero tras tener tanto éxito pasó a Europa. Hubo un gran adelanto en literatura, en arte, en arquitectura y en escultura. Sus inicios están muy arraigados a las formas estéticas e ideológicas del romanticismo. Por ello es que se considera que el modernismo excede los límites de una escuela poética para convertirse en un verdadero movimiento cultural que progresivamente va impregnando diferentes manifestaciones de la vida social. El modernismo es el movimiento que surgió a fines del siglo XVIII y principios del XIX. se extiende en el ámbito literal y cultural ilustrado en Hispanoamérica cuyo principal representante es Joven Dalí que identifica su propuesta de un arte que responda a la demanda de los tiempos modernos. Se enfoca en la literatura tomando como género predirecto la poesía en la cual se ven reflejadas la ornamentación y la variedad temática que va desde lo existencial a lo político y de lo social a lo erótico. El modernismo se desarrolló algunos años después de tres corrientes características del final del siglo XIX el simbolismo expresionismo y el parrasenismo. Nación Hispanoamérica cuyo territorio se encontraba en un periodo subsiguiente a las emancipaciones políticas las cuales impulsaron a los artistas a crear un estilo nuevo que forjara una identidad territorial que tuviera como consecuencia una inversión cultural que promoviera el aprecio europeo hacia el antes olvidado territorio hispanoamericano. En nuestro continente los escritores comenzaron a alzar la voz y a formar una demanda social que unificará a los pueblos latinoamericanos. El modernismo marcó una época de emancipaciones culturales. Es así como América Latina se desprendía culturalmente del mundo europeo. Hay quienes consideran a Rubén Darío como el padre de esta corrente literal ya que este encaragüense participó en muchos movimientos literarios en distintas naciones hispanoamericanas. Sin embargo muchos ilustres apuntan que este no fue el único sino que también destacaron otras personas. Su nombre verdadero es Fénix Rubén García Sarrián fue poeta periodista y diplomático y es considerado por muchos elúditos como el principio de las letras castellanas. Es el más sobresaliente de los poetas nicaragüenses. Nació en Metapa el 18 de enero de 1867. En 1868 publicó tres libros de poemas Abrojos, Canto épico a las glorias de Chile y Rimas. Todas estas obras se danían las bases del modernismo y llamarían la atención de todas las críticas especialmente el escritor español Juan Valera y el uruguayo José Enrique Rodó. Julián del Casal es un poeta cubano nacido en La Habana en 1863. A los 25 años, después de un corto viaje por Europa, regresó a Cuba donde se dedicó al periodismo, la crítica literaria y la teatral, la poesía y la traducción de grandes poetas. está considerado como un baluarte del modernismo hispanoamericano y una de las grandes voces de la poesía y la prosa cubana. Hojas al viento, nieve, mi museo ideal, gustos y rimas reúnen la totalidad de su obra. Murió en 1893. Elmir Agustini fue la más destacada poetisa del modernismo, exuberante prestigio para cualquier escritora, pero no para la crítica del noven Darío. El gran maestro la llevó hasta la cúspide de la literatura espandona, la comparó con Santa Teresa. En pórtico, Darío la proclama como la única desde la santa en expresarse como mujer. Abrió las puertas a la poesía femenina. Cierto que tenemos el orgullo de tener sobre pedestales bien merecidos a varias notables escritoras que delitaron nuestra literatura antes que ella. Pero esta joven uruguaya logró las barreras y narró su sentimiento tal y como nos sentía, logrando la igualdad de género. Bueno, soy Carlos Caire y ha sido un placer realizar este trabajo con mi compañero Ricardo Siro. Espero de todo corazón que os haya gustado y muchas gracias por dedicarnos en ese tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hemos podido observar un video más para poder entender el modernismo. Recuerde que el modernismo fue creado y es una poesía pero totalmente diferente a las poesías que conocemos, es decir, a las poesías que hablan de amor, que expresan los sentimientos, que resaltan la belleza de algo o que hablan de alguna cosa animal, persona. Esa es la poesía tradicional pero la poesía del modernismo más se refirió a lo que es la poesía de la guerra civil, de la guerra mundial, de cómo gobernaban, de los problemas sociales. Entonces este tipo de poesía fue diferente, además de eso utilizó un lenguaje distinto, un lenguaje que solamente era para poetas, es decir, por eso hablaba en el video de una persona que estaba ahí que era el encargado de traducir los poemas, es decir, traducir para que la gente normal, que no estudia poesía, pueda entender de lo que está hablando. Por eso dice en el video que hubo un estallido mundial porque se daban cuenta que lo que hablaban era de países, de cómo gobernaban, de lo mal que trataban a la gente, de las guerras que lo hacían por acabar con un capitalista o con un gobernador. Entonces, de eso habla los poemas del modernismo y tenemos ahí a un representante que fue Rubén Darío. Ok, usted tiene que desarrollar una actividad que se encuentra en la página 96 de su libro, lo puede hacer a computadora o a mano, debe tener el encabezado de la institución, la información debe ser del módulo pero recuerde que no debe copiar textualmente, es decir, debe parafrasear o cambiar las palabras sin faltas ortográficas y las respuestas, es decir, que si la actividad tiene preguntas, la respuesta de la actividad debe tener al menos 30 palabras. Tenemos aquí los datos de su docente, su número de teléfono, el horario de atención que es de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, tenemos el envío de deberes que lo debe hacer a bienestar estudiantil y lo puede hacer hasta el día viernes de la próxima semana. La frase de hoy dice no te preocupes por los fracasos, preocúpate por las oportunidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. Ok, de Jack Canfield. Eso ha sido todo el día de hoy, por favor me ayudan encendiendo sus cámaras para poder tomar captura de pantalla de la asistencia. Muy bien. Les agradezco mucho por la atención prestada, si tienen alguna duda, inquietud respecto a los deberes, respecto a la clase, lo puede hacer a su docente en el horario de atención. Eso ha sido todo, les agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego, Vicente. Hasta luego, que pasen bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de biología de segunda. Denme un minutito para que se... Ok. La anterior semana nosotros vimos cómo era la expresión de los genes y la herencia, ¿verdad? Teníamos nosotros genes dominantes y genes recesivos en donde los genes dominantes prevalecían sobre los recesivos. La anterior semana vimos lo que era la herencia dominante, la herencia codominante y la herencia intermedia, en donde la intermedia se daba una mezcla de los fenotipos, ¿sí? Y no eran... Y en el resultado no daban o uno o el otro. Era una mezcla de los dos genes, por ejemplo, entre un gen rojo y uno que dispone que sea blanco, la unión de rojo y blanco nos daba un roso. En el codominante, en cambio, la herencia codominante nos decía que en el individuo aparecen las dos características de estos genes. Por ejemplo, veíamos lo de los gallos que en el gallo en los homocigotos, en los genes en donde tenían gallos de pluma rizada y de pluma lisa y de resultante en la herencia donde se le daba el hijo salía con, por ejemplo, genes lisos de plumas lisas y plumas restadas. Tenían las dos, sí, las dos características. De igual manera, vimos la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo que prácticamente se leía en el cromosoma X. Ok, entonces, ahora vamos a ver la herencia de alelos múltiples, el grupo sanguíneo A, B, O, de igual manera, los árboles geneológicos, la genética mentaliana, las leyes y la investigación que se ha realizado sobre la herencia. Empezamos. La herencia de los alelos múltiples o estos genes que pueden presentar más de dos variaciones o más de dos alelos entre los cuales pueden haber distintas relaciones de la herencia. Aquí podemos ver, aquí vamos a estudiar un carácter heredable que presenta esta peculiaridad y este es el grupo sanguíneo A y B. En el grupo sanguíneo A, B, O, en el grupo sanguíneo A, B, O, este es uno de los principales parámetros que se tiene en cuenta para nosotros poder hacer las transfusiones sanguíneas. Las personas pueden presentar cuatro fenotipos para este carácter. Por ejemplo, en el grupo A, el grupo B, el grupo AB o el grupo C. Hay cuatro características que pueden resultar de esta herencia. Los fenotipos afectan a los glóbulos rojos y también afectan al plasma sanguíneo. Es por eso que nosotros tenemos muchísimo cuidado para realizar en las transfusiones sanguíneas para realizar con el tipo de sangre que es el correcto. Por ejemplo, aquí tenemos los aspectos de los glóbulos rojos y el plasma sanguíneo en el grupo A. Los grupos rojos de estas personas presentan la proteína A en la membrana y contienen anticuerpos que reaccionan con la proteína B. Este es el plasma sanguíneo. En el grupo B, los glóbulos rojos de estas personas presentan la proteína B en cambio en la membrana y contienen los anticuerpos que reaccionan con la proteína A en cambio en el plasma. El grupo A y B, los glóbulos rojos presentan la proteína A y la proteína B en la membrana y aquí no tienen ni anticuerpos anti-A ni anticuerpos anti-B. y del grupo cero los glóbulos rojos de estas proteínas de estas personas no presentan ni A ni B y contienen los dos tipos de anticuerpos los anticuerpos A y los anticuerpos B. Si por ejemplo nosotros se pone en contacto sangre de grupo A con el anticuerpo anti-A el anticuerpo reaccionará con esa proteína de los glóbulos rojos y estos se aglutinarán formando grumos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plasma que tienen los anticuerpos anti-A van a actuar sobre la membrana de mi grupo A y la van a dañar. En cambio si una persona B de grupo B tiene anticuerpos anti-A en su plasma por lo tanto ellos no pueden recibir sangre ni del grupo A ni del grupo A y B ya que los anticuerpos reaccionarían sobre sus glóbulos rojos de la sangre del donante y una persona de grupo A no podría recibir ni la del grupo B ni la del grupo A y B y una persona del grupo A y B en cambio podría recibir él sí podría recibir todas las los grupos del grupo A y el grupo B y una persona y una persona del grupo cero solo puede recibir sangre de su mismo grupo sí porque tiene grupos anticuerpos A y anticuerpos B y actuarían sobre los dos glóbulos rojos y no funcionaría esa sangre si se aglutinaría dañaría el sistema circulatorio según lo que hemos dicho podemos confeccionar una tabla de donantes y receptores posibles en la función del grupo A, B o cero por ejemplo tenemos aquí cuáles podrían ser los donantes y cuáles podrían ser los receptores del grupo A sí podría ser donante grupo A el grupo B no el grupo A y B no porque lo aglutinaría el grupo B aglutina el grupo B B sí el grupo A y B podría recibir del grupo B pero el grupo B podría recibir del A y B el grupo A y B podría recibir del grupo A los demás no y del grupo cero sí puede recibir el grupo B grupo B, grupo AB y el grupo 0. Aquí tenemos la herencia del grupo sanguíneo A, B o 0. En el gen que determina el grupo sanguíneo si tú vas a tener por ejemplo el tipo sanguíneo ORH positivo, AB, A positivo, etcétera, puede presentar tres alelos diferentes. El grupo sanguíneo que puede presentar en los alelos o A, o B o 0. Y entre ellos se establecerá en diferentes relaciones de herencia de forma que por ejemplo el alelo A es dominante frente al alelo 0 y codominante frente al alelo B. Entonces si en una persona por ejemplo se une el grupo A y el 0 va a prevalecer el grupo A. Pero si se une el tipo sanguíneo A y B, los dos van a ser codominantes. El grupo B en cambio, el alelo B es dominante frente al alelo 0 y codominante frente al alelo A. Entonces si una persona con grupo B se une a una persona con grupo 0, el B va a dominar. El hijo va a salir con el tipo sanguíneo B. Y si une el B y el A, estos van a ser codominantes o puede salir AB o puede salir ahí B unidos. Y el alelo 0 es siempre recesivo. Por lo tanto el grupo sanguíneo de una persona va a depender de los alelos que esté presente en su genotipo. Aquí tenemos una tablita en donde nos da fenotipo B, 0, AB o AB. El genotipo alelos 2I, estos son los alelos. Y el polisacaro de la superficie de los glóbulos rojos, aquí no tienen ninguna proteína en la membrana, aquí va a tener proteína A, proteína B y proteína AB. Los anticuerpos en el plasma sanguíneo van a tener anticuerpos A, anticuerpos B, estos van a tener anticuerpos A, estos van a tener anticuerpos B. Y aquí está la reacción con anticuerpos. Anticuerpos A, anticuerpos, no reacciona con los anticuerpos. Aquí con el anticuerpo A sí reacciona, pero el anticuerpo B no. El anticuerpo A no reacciona, pero el anticuerpo B sí, y aquí va a reaccionar con los dos anticuerpos, porque tiene la presencia de los dos. Vemos aquí los árboles geneológicos. Entonces, en los árboles geneológicos, para nosotros poder determinar el tipo de herencia de un carácter, nosotros debemos estudiar cómo ha ido pasando esa herencia de generación en generación. El método más utilizado para este fin es de elaborar genes o árboles geneológicos. En el siguiente, en este esquema, vamos a aprender nosotros cómo elaborar árboles geneológicos en el caso de los seres humanos. Por ejemplo, dice, a mujeres y hombres representamos con símbolos diferentes, a mujeres se los representa con un círculo y a un hombre con un cuadrado. Debemos indicar el fenotipo de cada individuo para el carácter que estamos estudiando y aquí, en este caso, va a haber dos posibilidades. En el caso de los alelos múltiples, anotaremos el fenotipo directamente sobre los símbolos, como aquí podemos poner, y para el resto de los fenotipos, sobre haremos o no el símbolo dependiendo del fenotipo. ¿Qué nos dice aquí? Una pareja, nosotros indicamos que uniéndolos a una pareja lo unimos con un símbolo horizontal, con una línea horizontal, con esta lineita de aquí, esto indica que hay una pareja, que los dos se han casado y los dos han bloqueado a los descendientes. A los descendientes de una pareja, nosotros las dibujamos debajo de esta pareja, ¿sí? ¿De qué están ordenados con de izquierda a derecha según la fecha del nacimiento? Aquí lo representa como hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4, hijo 5, ¿sí? Cada fila horizontal de individuos es una generación, es decir, por ejemplo, esto, los papás tuvieron una generación de hijos, ¿sí? La generación F1. La primera es la generación parental y los anotamos nosotros con una P mayúscula, P, parental. Y a las siguientes generaciones la anotamos nosotros con una F y un subíndice que indica el número de generaciones. Digamos, este es parental, este es como son los descendientes, es F. ¿Y cómo es la primera descendencia? 1. Y un subíndice que indica el número 1. que aquí los podemos diferenciar. Este es parental y este es la descendencia 1. Para identificar a los distintos individuos, nosotros debemos utilizar la numeración arábiga. Iniciamos la numeración en cada generación y dentro de cada generación numeramos todos los individuos que tengan relación con la familia, sean descendientes de la generación parental o no sean descendientes de la generación parental. Es decir, aquí prácticamente tenemos a la parental que tenemos la generación parental, aquí tenemos la descendencia o la generación 1, en donde tuvo 5 hijos, esta pareja tuvo 5 hijos. Y ahí estos hijos se casaron prácticamente con otro, se casó y tuvo otra descendencia más, esta va a ser su segunda descendencia o la generación 2. ¿Cómo se numera? Izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del orden en que nacen y prácticamente así se realiza el árbol genealógico. el estudio de los árboles genealógicos nos sirve a nosotros para determinar el genotipo de los individuos de la familia y para ello nosotros debemos tomar en cuenta cómo se transmiten los carácteres de los progenitores a los descendientes. Por ejemplo, aquí tenemos las características de otros caracteres hereditarios humanos que están relacionados con diversos trastornos. Por ejemplo, dice aquí la anemia falsiforme es un trastorno causado por una configuración pidimensional errónea de la hemoglobina que deforma los eritrocitos que se rompen y ocastrionan anemia. Alelos y tipo de herencia el alelo normal es el normal el HBA y el alelo falciforme el HBS y son alelos codominantes es decir, va a haber la presencia de los dos. En cambio, el albinismo consiste en la ausencia de melanina que es el pigmento que da color a la piel, los ojos y que da color al cabello y estas partes quedan despigmentadas y se produce una extrema sensibilidad a la radiación solar. Aquí ¿qué alelos tenemos? El alelo normal, el alelo albino y el normal domina al albino pero si por ejemplo hay dos personas que tienen el alelo albino en sus genes va a salir el niño con la herencia del albinismo con este trastorno. De igual manera tenemos a los demás trastornos. continuamos aquí nos dice la genética mendeliana vamos a ver voy a borrar ya nos habla sobre la genética mendeliana ¿qué nos dice? las leyes de mendel ¿pero quién es fue? ¿quién fue o quién es mendel? mendel fue un monje agustino que actualmente está considerado como el padre de la genética o es considerado como el padre de la genética en la época en la que vivió mendel y numerosos investigadores llamados hibridores se dedicaban a cruzar diferentes organismos y a estudiar cómo eran los descendientes mendel fue uno de ellos pero el éxito de sus observaciones residió en la simplicidad de su diseño experimental que utilizó al contrario de otros personajes de sus coetáneos sólo estudiaba la herencia de uno o dos caracteres como máximo además los caracteres estudiados eran fáciles de observar y el organismo utilizado por ejemplo ahí él utilizó una guisantera de jardín era fácil de mantener era fácil de controlar además su control la control de la fecundación también era más práctica además de presentar un tiempo de generación relativamente corto para estas plantitas para iniciar su estudio él partió de lo que él llamaba razas puras que se corresponde con lo que hoy llamamos homocigotos que son nuestras razas puras cuando mendel desarrolló su investigación aún no se conocía nada del ADN tampoco se conocían los cromosomas ni la meiosis no se conocía absolutamente nada de genética y él dedujo sus leyes a partir del estudio estadístico de los resultados que él obtuvo por ejemplo aquí tenemos las leyes de Mendel propuso las siguientes leyes tenemos la ley de la uniformidad de la primera generación Mendel estudió el carácter aspecto de la semilla ella observó como él estudió en las alberjas en las arvejas él observó que había arvejas de semillas lisas y había arvejas de semilla rugosa entonces cruzó plantas homocigotas de semillas lisas con plantas homocigotas de semillas también rugosas el alelo L era el alelo de nuestra planta de semilla lisa y es dominante frente al alelo y que es el de la rugosa aquí está nuestro alelo de nuestra planta lisa y la rugosa este va a ser el dominante todos los gametos del primer individuo todos los gametos todos la unión de sus gametos toda ya después de la fecundación cuando se unen van a ser o tendrán el alelo L si todos los gametos del primer individuo o todos los gametos si del primer individuo tendrán el alelo L si y todos los gametos del segundo individuo tendrán el alelo I por lo tanto después de que se fecundan todos los descendientes van a ser heterocigotos y de aspecto liso para el aspecto para el aspecto de la semilla en este caso lisa o rugosa si que nos decía él en la primera ley nos dice que si cruzamos dos homocigotos diferentes para un determinado carácter todos los descendientes serán heterocigotos e iguales entre sí si es decir aquí va a haber un gen de la semilla lisa y un gen de la semilla arrugada y todos los descendientes van a ser heterocigotos es decir con dos genes dos alelos diferentes en donde el gen el gen de la semilla lisa va a ser el dominante y el gen de la semilla rugosa va a ser el recesivo ok entonces esa fue la primera ley que él nos mencionó ahora tenemos aquí la segunda ley que es la ley de la segregación de los alelos él nos decía que si cruzamos dos heterocigotos de la generación uno entre sí veremos que en la descendencia obtenemos todos los genotipos y fenotipos posibles siguiendo unas proporciones concretas aquí tenemos nosotros la primera generación verdad pero si nosotros cruzamos dos de estos heterocigotos vamos a obtener todos los genotipos y fenotipos siguiendo las proporciones concretas para él decir esto Mendel cruzó las plantas de la primera generación de la primera generación filial entre sí de la familia entre sí y todas las plantas de la generación uno eran heterocigotas pero el carácter aspecto de la semilla y su fenotipo cuál era era una semilla lisa porque porque el alelo era el dominante al de la semilla lisa y cómo son heterocigotas pues todos los individuos de la familia de nuestra generación uno generan dos tipos de gametos gametos con el alelo L y gametos con el alelo I verdad porque son heterocigotos tienen dos alelos diferentes y como todos los gametos tienen las mismas posibilidades de participar en la fecundación nosotros vamos a tener en cuenta todas las posibilidades que tiene para combinarse como resultado la segunda generación presentará unas proporciones fijas tanto de genotipos como de fenotipos aquí tenemos por ejemplo las combinaciones posibles que pueden dar cuando se unen dos heterocigotos aquí verá gametos posibles o es la lisa o es la rubosa cómo se va a unir lisa con lisa o puede unirse lisa con rugosa o puede unirse rugosa con lisa o rugosa con rugosa ¿sí? ¿cuáles son sus combinaciones posibles del hombre y de la mujer? Tenemos que la mujer por ejemplo si da su alelo L y el hombre su alelo L va a salir L si da su alelo E y el L va a salir L de igual manera su alelo I si da la mujer su alelo L va a salir L en donde va a predominar las lisas y va a ser la si da el I va a salir I en donde aquí va a predominar la rugosa aquí se unen todos contra todos ¿sí? ¿cuántas opciones hay de un hombre? los gametos de un hombre pueden ser o L o I los gametos de una mujer pueden ser L o I las combinaciones que forman ok aquí nos dice tenemos la tercera ley de Mendes en donde él nos dice la ley de independencia de los alelos él nos dice con esta ley que si estudiamos cómo pasan a la descendencia dos caracteres diferentes veremos que esto se hereda de forma independiente cumpliendo la primera ley y la segunda ley entonces y cómo lo hizo pues él con sus plantas Mendel tuvo en cuenta los dos caracteres aspecto de la semilla con los alelos L con la lisa y la rugosa L era lisa y era rugosa ese fue el aspecto de la semilla y el color de la semilla él también aquí añadió otro carácter aquí era el color de la semilla con los alelos A amarilla y A minúscula que significaba verde y después de cruzar a las homocigotos para dos caracteres vemos que de acuerdo con la primera ley toda la generación una es heterocigota e igual entre sí y si cruzamos las familias de la generación uno se tomarán diferentes combinaciones de alelos y en los gametos y obtenemos nosotros una generación dos donde se podrán observar todos los genotipos y los fenotipos posibles para los dos caracteres y en proporciones fijas esta ley no se cumple cuando los caracteres estudiados están determinados por genes situados en el mismo cromosoma y los caracteres están determinados por genes situados en los cromosomas sexuales porque ahí cambian aquí por ejemplo aquí tenemos la tercera ley aquí tenemos que una esta es la parental al unir nosotros homocigotos van a darnos en la generación uno nos darán heterocigotos porque porque se unirá la l con la i aquí va y va a unirse también por ejemplo el color de la semilla que está representado con a se van a dar todas las combinaciones se van a dar prácticamente van a dar heterocigotos iguales entre sí en la familia uno y en la familia dos en la generación dos este F dos va a dar de igual manera tendremos una generación dos con todas las características que pueden salir de su combinación entre las dos semillas ok tenemos aquí la investigación de la herencia el cultivo y la reproducción en el laboratorio de muchos tipos de seres vivos y también de virus han permitido que se investigue que se conozca la herencia de un gran número de caracteres los mecanismos de control y cómo se expresa el ADN son universales es decir nosotros ya sabemos cómo se expresa ya sabemos cuáles son los mecanismos de control del ADN por ello las conclusiones de los de estos estudios realizados contribuyen a descifrar los mecanismos básicos de la herencia cómo se hereda en ciertas características en todos los seres vivos una de las especies más utilizadas para este tipo de investigaciones es la drosophila melanogaster que es prácticamente la mosca del vinagre y algunos lo conocen también como la mosca de la fruta esta se encuentra a menudo en lugares donde hay mucha fruta madura y que se alimenta de la levadura que se fermenta de los azúcares desprendidos de esta fruta este insecto es muy pequeñito no sé si ustedes han visto la mosca de la fruta la mosca que está ahí rondando es muy pequeñito de dimensiones muy pequeñas presentan características muy favorables para llevar a cabo estas investigaciones ¿por qué? porque se crían en el interior de unos botes de vidrio con un medio de cultivo muy fácil de hacer de igual manera cada dos semanas nace una nueva generación de moscas es decir la generación parental para las dos semanas ya va a estar muerta y de cada cruzamiento se obtienen muchos descendientes y su dotación cromosómica creo que esto es lo más importante que la dotación cromosómica es solo de ocho cromosomas sí a principios del siglo XX un científico morga de la universidad de columbia después de haber visitado a hugo de viries y de haberse puesto al corriente de sus descubrimientos él escogió a esta mosquita a la rosófila para realizar estudios similares a los del Mender desde entonces las experiencias llevadas a cabo con esta especie han servido muchísimo para la investigación como también para la formación científica para realizar artículos etc los trabajos con esta mosca se basan en la selección de individuos que presentan alguna diferencia alguna característica que les diferencia de origen hereditario y en el diseño de los cruzamientos para deducir el tipo de herencia de su carácter la manipulación de las moscas es un proceso muy sencilla ¿por qué? porque primero se anestesia sustituyendo el tapón del frasco por un algodón impregnado de éter después pocos minutos después las moscas se duermen entonces las células extienden sobre una superficie de color claro para facilitar ver a estas moscas pocos minutos más después con una lupa observamos los detalles del cuerpo de la mosca para moverlas o cogerlas sin dañarlas y se utiliza un pincel aquí los investigadores del equipo de Morgan estudiaron diversas poblaciones de moscas y encontraron un gran número de caracteres hereditarios aquí podemos ver por ejemplo que una mosca hembra y una mosca macho no son iguales ¿verdad? ellos ya saben que los cromosomas sexuales XX y XY de la mosca macho por ejemplo aquí cruzamos una hembra con el cuerpo claro el fenotipo normal por ejemplo aquí tenemos la hembra con el cuerpo clarito el fenotipo normal con un macho de cuerpo oscuro y observamos que todos los descendientes tienen el cuerpo color claro y aquí cruzamos a la generación uno entre sí en donde en la generación dos observamos que cada cuatro individuos tres son de color claro y uno va a tener el color oscuro el del papa por decirlo así otro carácter hereditario muy característico de endrosófila es el color de los ojos el fenotipo normal corresponde al color rojo brillante este de aquí en la hembra pero existen muchos ejemplos o muchos otros por ejemplo el de ojos blancos aquí observamos los resultados de la experiencia del morgan sobre el alelo ojos blancos en donde podemos ver que aquí la hembra ojos rojos el macho ojos blancos van a cruzarse y la descendencia va a haber uno de ojos rojos y los machos de ojos blancos en cambio aquí en la generación uno si cruzamos nosotros hembra de ojos rojos y macho de ojos rojos el alelo va a predominar ojo rojo 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 y aquí va a haber uno blanco y en la hembra de ojos rojos y el macho de ojos blancos aquí como se van a unir nuestros alelos va a haber uno ojo rojo ojo rojo uno blanco y uno blanco aquí como se unen los alelos pueden dar las cuatro posibilidades o que tengan los alelos homocigotos ojo rojo o que tenga rojo y blanco o tenga solo blanco el genoma de esta de esta drosófila lo conocemos detalladamente porque se han conseguido identificar todos los genes que tiene esta drosófila y su situación en los cromosomas ok hasta aquí entonces cuál es la actividad presente para la para la semana nueve que se encuentra en el módulo en la página 140 que dice representa los cruceamientos anteriores respecto al color del cuerpo indica cuál es el carácter dominante y cuál es el receptivo entonces qué tienen que hacer uno parecido a los ojos pero en cambio aquí con el cuerpo con el cuerpo blanco y con el cuerpo negro aquí el gen dominante es el que tiene el cuerpo claro y el gen recesivo es el que tiene el cuerpo oscuro ok cuáles son las características de la actividad debe hacer la mano debe tener el encabezado de la institución y tratar de cometer faltas ortográficas para una mosca pueden ponerle a una mosca solo representada con color o con otra no importa o ustedes es que impresa no pueden porque de dónde le van a imprimir si pueden dibujarla a las mosquitas tampoco son estructuras muy complicadas de dibujar en cuanto a mi horario de atención si tienen alguna inquietud alguna duda mi whatsapp pueden hacerla mi whatsapp de lunes a jueves de 6 de 8 de la noche el envío de deberes por favor siempre bienestar estudiantil alguna inquietud alguna duda ok si no hay ninguna inquietud bienvenidos a la semana número 9 de la asignatura de matemáticas correspondiente a segundo de bachillerato estamos en la semana antepenúltima la siguiente semana será la última semana que nosotros estaremos revisando antes no es cierto de iniciar ya lo que viene a ser la finalización de nuestro periodo quimestral como tema vamos a ver la derivada de una función racional mediante la definición de límites cierto entonces vamos aquí tenemos una función racional y vamos a realizar esta derivada mediante la utilización de definición nosotros ya habíamos revisado por fórmula la semana pasada ya la resolvimos ahora vamos a resolver por definición cuál era la definición de derivada no es cierto aquí la derivada de la función por definición era cuando el límite no es cierto el límite cuando delta x tiende a cero no es cierto ya se me fue de la función no es cierto de la función más delta x no es cierto menos la función sobre lo que es delta x entonces esta es la definición de derivada no es cierto y dice que resuelva esa función racional mediante la aplicación de la definición entonces tenemos que ir aplicando entonces en todas las funciones le vamos a sumar delta x le vamos a restar la función y le vamos a dividir para delta x entonces tenemos g prima de x no es cierto que viene a ser la derivada la derivada de la función del límite no es cierto cuando delta x tiende a cero y ¿cuál es la función? x no es cierto a todas las x le vamos a sumar delta x x más delta x al cuadrado menos 3 por x más delta x más 1 y menos la función ¿cierto? menos x cuadrado menos 3x más 1 y más 1 entonces hemos aplicado la parte del numerador y ya la tenemos lista f de x más delta x a toda la función le hemos sumado más delta x ¿no? y falta la parte del denominador ¿no es cierto? aquí está cometiendo un pequeño error entonces aquí me falta una parte ¿no es cierto? aquí falta ¿no es cierto? sobre ¿no es cierto? x más delta x y más 1 ¿ya? entonces tenemos esta parte de aquí y menos la función ¿no? que es sobre x más 1 y ahí sí hemos completado la primera parte ¿no es cierto? hemos reemplazado el numerador y todo esto dividido para delta x ahora sí siguiente paso procedemos a resolver las operaciones ¿no? el límite ¿no es cierto? g g' g' de x del límite de la función cuando delta x tiende a 0 es igual y resolvemos aquí pongámosle con otro color para que no se confunda ¿ya? entonces resolvemos aquí es al cuadrado ¿no? aquí tenemos un binomio al cuadrado aquí es igual al primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado ¿no? menos 3x ¿no es cierto? y aquí teníamos paréntesis ¿no es cierto? 3 por x y 3 por delta x recordemos los signos muy importante no equivocarse entonces menos por más menos menos por más menos y más 1 hemos resuelto la primera parte ¿no? aquí la raya de fracción va hasta esta parte todo esto divide ¿no es cierto? a x más delta x y más 1 restamos x cuadrado menos 3x más 1 sobre x más 1 todo esto sobre delta x ¿ya? ¿cuál es el siguiente paso que yo debo sacar? ¿no es cierto? debo hacer un denominador común para poder resolver esta diferencia de fracciones que nosotros tenemos vamos a resolverlo en la parte de arriba ¿ya? entonces recuerden que cada uno de los pasos es muy importante conservar los signos realizar correctamente las operaciones ¿no es cierto? sumas restas multiplicaciones y divisiones entonces ¿cómo sacamos el denominador común? entonces aquí nosotros tenemos x más delta x más 1 ¿no es cierto? y acá tenemos lo que es x más 1 entonces el denominador que englobe a todos los términos ¿no es cierto? va a ser x más delta x más 1 ¿no es cierto? si yo divido x más delta x más 1 ¿no es cierto? que multiplica a x más 1 entonces x más delta x más 1 vamos poniéndole la parte acá arriba con este color entonces el denominador sería x ¿no es cierto? más delta x más 1 que multiplica ¿no es cierto? a x más 1 y he sacado el denominador común todo esto de aquí está sobre ¿no es cierto? esta es la raya de fracción mayor sobre delta x ahora sí si yo divido el denominador común ¿no es cierto? para este denominador tenemos el primer denominador y aquí tenemos el segundo denominador entonces x más delta x más 1 por x más 1 dividido para x más delta x más 1 me da x más 1 entonces x ¿no es cierto? x más 1 va a multiplicar a todo este término de acá que es x al cuadrado ¿no es cierto? aquí incluso ya podemos hacer términos semejantes x y delta x no tengo ningún término semejante las x al cubo no, no tengo ningún término semejante entonces copiamos igual x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado menos ¿no es cierto? 3x delta x menos 3 delta x más 1 todo esto ¿no es cierto? aquí más 1 ya esta parte se me estaba volviendo listo continuamos más 1 vamos borrando ya tenemos aquí tenemos acá perfecto no nos va a alcanzar el espacio bueno entonces x al cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado menos 3x menos 3 delta x más 1 ¿no es cierto? ahora menos ¿no es cierto? este término x más delta x más 1 ¿no es cierto? x más delta x más 1 que multiplica ¿no es cierto? a este término que es x cuadrado menos 3x menos 3x menos 3x y más 1 ¿ya? más 1 ahora ya hemos resuelto la otra mitad ¿ya? ahora nos falta resolver las multiplicaciones que nosotros tenemos ahí en los términos ¿no es cierto? esto de aquí nos va a salir un poquito más largo entonces lo vamos a ir resolviendo por partes porque no nos va a alcanzar el espacio aquí entonces lo que debemos realizar es lo siguiente ¿no? x se va a multiplicar por cada uno de los términos ¿no es cierto? y después el 1 por cada uno de los términos aplicando propiedad distributiva entonces estamos multiplicando un binomio por un polinomio ahora sí x por x cuadrado me da x cubo x por 2x delta x me da más 2x cuadrado ¿no es cierto? x cuadrado delta x ahora el x cuadrado lo debo multiplicar ¿no es cierto? por el delta x al cuadrado me da más delta x al cuadrado x delta x al cuadrado x delta x al cuadrado menos menos 3x al cuadrado ¿no es cierto? x por 3x 3x cuadrado x por menos 3 delta x me da menos 3x delta x continuamos ahora nos toca multiplicar x por 1 me da más 3x ¿no es cierto? ahora nos toca con el 1 ¿no es cierto? 1 multiplicado por cualquier número me da el mismo número como es positivo todos los signos se van a conservar entonces aquí más x cuadrado más 2x delta x ¿no es cierto? más delta x cuadrado menos menos 3x menos 3 delta x y más 1 ¿no? continuamos ahora nos toca realizar este trinomio por este binomio entonces vamos a multiplicar el primer término por cada uno de los términos entonces aquí era un trinomio aquí era más 1 entonces x por x cuadrado ¿no es cierto? aquí menos abro paréntesis x por x cuadrado me da x cubo x por 3x me da menos 3x cuadrado y acabo de lavar las camisas blancas ¿no? ¿qué voy a ver ahorita? me ayudan con los micrófonos por favor ya x por 1 me da x ¿no es cierto? entonces más x ya hemos terminado con el primer término ahora vamos con el delta entonces delta x por x cuadrado ¿no es cierto? más delta x cuadrado delta delta x delta x por 3x me da menos 3x delta continuamos acá menos 3x delta x delta x por 1 me da delta x ¿no es cierto? más delta x y finalmente vamos con el 1 como es positivo nos debe dar con el mismo signo entonces más x cuadrado menos 3x y más 1 ya hemos resuelto la primera parte entonces ahora nos falta aplicar el signo menos que nosotros tenemos aquí y podríamos resolver el numerador y después sacar términos semejantes entonces vamos a ir resolviendo si nosotros podemos desde aquí y a términos semejantes antes del menos ¿ya? para ir haciendo más corta la operación entonces aquí tengo un x cubo tengo un x cuadrado delta x aquí tengo un x delta x cuadrado tengo un x cuadrado y un x cuadrado aquí ya puedo resolver este término lo puedo simplificar este x con este con un delta x aquí tengo un 3x delta x lo puedo simplificar con este término tengo delta x al cuadrado ya tengo solo delta y ya no tengo ninguna otra operación más que pueda realizar entonces vamos resolviendo con las que podemos ir reduciendo entonces el numerador esta partecita de aquí nos quedaría ¿no es cierto? x cubo más ¿cierto? 2x cuadrado delta x más x delta x cuadrado y aquí decíamos que podíamos resolver entonces menos 3x más x cuadrado me da menos 2x cuadrado menos 3x delta x más 2x delta x me queda solo menos x delta x menos x delta x 3 menos 2 me da 1 ¿no es cierto? ya tenemos este término ahora nos toca con las x aquí tenemos otra x más 3 y menos 3 me da 0 el x cuadrado ya está resuelto ¿cierto? tenemos el x delta x menos ¿no es cierto? más delta x cuadrado menos 3 delta x y más 1 ahora sí multiplico todo por menos 1 ¿no es cierto? hasta esta parte está resuelta ahora todos van a cambiar de signo entonces aquí sería menos x cubo más 3x menos x ¿no es cierto? menos x cuadrado delta x más 3x delta x ya continuamos en esta parte de aquí menos delta x menos x cuadrado más 3x y menos 1 ¿ya? borramos ¿no es cierto? la parte de acá arriba y ahora sí resuelto ¿no es cierto? vamos a hacer términos semejantes ahí para dejar el numerador que estábamos resolviendo entonces aquí tenemos el numerador y va a quedar de la siguiente manera entonces las x cubo con las x cubo aquí como está sumando ¿no es cierto? pasa ¿no es cierto? más 1 y menos 1 0 las x cubo se me eliminan ahora vamos con todos los x cuadrado delta x entonces aquí tengo un x cuadrado delta x aquí tengo un delta x cuadrado no tengo aquí entonces todos los x cuadrado delta x cuadrado aquí tengo otro x cuadrado delta x cuadrado más 2 ¿no es cierto? x cuadrado delta x menos x cuadrado delta x me queda simplemente x cuadrado delta x listo ahora tenemos un x delta x cuadrado entonces vamos a buscar todos los x delta x cuadrado ¿no es cierto? entonces x delta x cuadrado no tenemos ningún otro término entonces más x delta x cuadrado ¿ya? entonces tenemos los x cuadrado delta x cuadrado eliminados tenemos los x delta x cuadrado ahora nos tocan los x delta x entonces aquí tenemos un x delta x y aquí tenemos un x delta x y ya no tenemos más entonces menos x delta x más 3 x delta x nos da 2 x delta x más 2 x delta x hemos resuelto esta partecita de aquí entonces todos los x delta x eliminados continuamos ahora vamos con los x cuadrado entonces aquí tenemos x cuadrado y aquí tenemos x cuadrado entonces 2x cuadrado menos x cuadrado me da menos 3x cuadrado ya eliminamos los x cuadrado ahora vamos con los delta x al cuadrado entonces aquí tengo delta x al cuadrado únicamente y no tengo otro término más de delta x al cuadrado entonces te queda más delta x al cuadrado continuamos ahora vamos con los delta entonces aquí tenemos 3 delta aquí tengo otro delta x y menos 3 delta menos delta x me da menos 4 delta x ya eliminamos los delta ahora continuamos ¿no es cierto? ahora tenemos con las x ¿no es cierto? aquí vamos con las x menos 3 perdón más 3 menos 1 me da menos 2 y aquí tengo un más 3 ¿no es cierto? entonces 3 más 3 6 menos 1 5 entonces sería más 5x y ahora vamos con los términos independientes el 1 y aquí tengo menos 1 y esto me da 0 ¿no es cierto? y hemos resuelto el numerador entonces una vez ya ha llegado esa parte continuamos con el procedimiento antes de sacar los límites ¿no es cierto? ya aquí ¿cuál es el otro paso que nosotros podemos hacer? es resolver lo que son extremos y medios ¿no es cierto? entonces aquí tenemos para resolver extremos y medios y haríamos ¿no es cierto? lo que viene a ser el x cuadrado delta x más x delta x cuadrado menos más 2x delta x más x cuadrado x ¿no es cierto? delta x al cuadrado más 4 delta más 5x sobre x más delta x más 1 que multiplica x más 1 sobre delta x los extremos y medios entonces ahora vamos a resolver aquí extremos y medios entonces aquí yo tengo delta x sobre 1 entonces extremos se multiplicarían así y los medios se multiplicarían así entonces aplicando extremos y medios a mí me quedaría ¿no es cierto? arriba el mismo término vamos ordenando x cuadrado delta x ahora vamos con las de x ¿no es cierto? más x delta x cuadrado más ¿no es cierto? 2x delta x menos menos 3x cuadrado más más delta x cuadrado menos 4 delta x más 5 ¿no es cierto? sobre delta x delta x que multiplica ¿no es cierto? a x más delta x más 1 y a x más 1 ahora ahora nosotros si aplicamos el límite cuando tiende a 0 entonces nosotros aquí 0 por este número me va a dar 0 ¿no es cierto? entonces yo tengo que una encontrar una manera de tal forma ¿no es cierto? que aquí yo pueda simplificar las delta x ¿no es cierto? entonces lo que yo debo hacer es sacar un factor común e ir simplificando entonces yo simplifico los delta x y ahí reemplazo el valor para encontrar lo que es la función vamos borrando esta parte de aquí entonces vamos a resolver esta parte entonces ya tenemos aquí ¿no es cierto? y vamos a encontrar qué caso de factoreo nosotros tenemos en el ejercicio ya se nos acaba el tiempo ya entonces he puesto un ejercicio un poquito largo ya entonces vamos a resolver ¿no es cierto? el caso de factoreo vamos a ir agrupando términos semejantes ¿no es cierto? y vamos a sacar lo que es el factor común entonces vamos a sacar términos semejantes en este caso vamos a agrupar los delta x con los delta x los delta x cuadrado con los delta x cuadrado ¿no es cierto? y vamos a encontrar la solución entonces vamos agrupando primero los delta x al cuadrado entonces delta x al cuadrado lo agrupamos aquí tenemos el primer término x ¿no es cierto? y el segundo término sería únicamente 1 entonces x más 1 ahora vamos con el siguiente término ¿no es cierto? vamos a agrupar las en este caso las x delta x ¿no es cierto? aquí tenemos x delta x vamos a agrupar todas las delta x entonces delta x vamos a agrupar aquí tengo x delta x me quedaría x cuadrado ¿no es cierto? más 2x ¿no es cierto? más 2x y ya no tengo ningún x más delta x ahora ¿cuáles términos me quedan? me quedan menos 4 delta x más 5 menos 4 delta x más 5 ¿no es cierto? todo esto sobre delta x ¿no es cierto? x más delta x y más 1 ¿ya? ¿qué otro paso yo puedo hacer aquí? aquí puedo sacar factor común ¿no es cierto? miren aquí incluso se me olvidó aquí el factor común es x delta x si yo saco x delta x ¿no es cierto? aquí me quedaría lo que es x ¿no es cierto? y aquí me quedaría más 2 y así yo voy resolviendo y una vez encontrado el caso de factoreo posiblemente por la falta de tiempo ya no vamos a alcanzar a resolver simplifico ¿no es cierto? y divido y ahí sí una vez que acá ya no tenga el delta x yo puedo comenzar a resolver la operación entonces la próxima clase si hay tiempo revisamos pero ahora también tenemos que terminar con lo que viene a ser las aplicaciones de la segunda derivada entonces la segunda derivada en la parte de la física se aplica a lo que viene a ser la aceleración nosotros tenemos la ecuación de posición ¿no es cierto? en función del tiempo ¿no es cierto? 2t cuadrado menos 5t más 2 cuando yo realizo la primera derivada yo lo que estoy calculando es la velocidad 4t ¿no es cierto? menos 5 aplicando por fórmula directamente 2 por 2 4 se reduce en 1 y la segunda derivada yo encuentro la aceleración 4t que vendría a ser 4 derivo nuevamente con respecto a t y encuentro la aceleración y se expresa de la siguiente manera la aceleración instantánea es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo aquí yo tengo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo que es la derivada de la posición ¿no es cierto? por la derivada del tiempo se ha derivado dos veces a la ecuación de la posición la primera derivada me da la ecuación de la velocidad la segunda derivada me da la ecuación de la aceleración si yo integro la aceleración voy a encontrar la ecuación de la velocidad y si yo integro la ecuación de la velocidad voy a encontrar la ecuación de la posición aquí tenemos un ejercicio el vector de posición de una partícula dada por la siguiente ecuación ¿no es cierto? aquí tenemos la ecuación de la posición 2TI menos 3TJ haya la ecuación de la trayectoria YX la rapidez con la que se mueve para T igual 1 la aceleración para T igual 1 segundo la aceleración en T y la aceleración de total ¿no es cierto? para T igual 1 la aceleración en la curvatura y el radio de curvatura para el tiempo igual 1 segundo para el primer literal la ecuación de la trayectoria se haya despejando lo que es TX y sustituyendo en esta expresión EYT entonces construimos ¿no es cierto? la ecuación paramétrica XT es igual a 2T ¿no es cierto? porque en X aquí tenemos lo que es X ¿no es cierto? y recordemos que es X y J es Y entonces para X sería 2T cuadrado y para Y sería TQ hemos encontrado la ecuación de la posición para X y para Y para X es 2T cuadrado para Y es T cubo ¿no? entonces nos pedía encontrar la ecuación de YX entonces aquí tenemos la ecuación de YX ¿no? aquí despejamos ¿no es cierto? TX es igual a la raíz ¿no es cierto? de X menos 2 simplemente lo que hemos hecho es que XT ¿no es cierto? ¿no es cierto? la ecuación de la posición 2T cuadrado hemos despejado el tiempo ¿no es cierto? el tiempo es igual a X sobre 2 y como está el cuadrado le hemos sacado la raíz entonces aquí hemos llegado a ese punto entonces tenemos la ecuación YX ¿no es cierto? de T de X que es igual ¿no es cierto? a la raíz de X menos 2 esta ecuación de YX lo despejamos ¿no es cierto? aquí tenemos el tiempo el tiempo lo podemos despejar en la ecuación de Y y nos da que es igual a menos X a la 3 medios sobre 2 raíz de 2 y de esa manera encontramos la ecuación de posición de esa partícula ¿no es cierto? partimos de X reemplazamos de Y y encontramos la ecuación de posición la rapidez de la partícula viene dada por el módulo de velocidad si aquí nosotros encontramos ¿cierto? la ecuación de la posición total si nosotros derivamos esta función ¿qué es lo que vamos a encontrar? vamos a encontrar lo que viene a ser la ecuación de velocidad entonces si yo derivo ¿no es cierto? 4 Ti y menos 3 2 T J encuentro la ecuación de la velocidad si yo quiero encontrar la ecuación total como hicimos en la ecuación de la posición hago de igual manera la ecuación ¿no es cierto? aquí la ecuación en X es 4 Ti despejo T ¿no es cierto? y reemplazo en T para dejar todo en términos de X ¿no es cierto? y en Y yo tengo igual ¿no es cierto? tengo 3 T cuadrado menos 3 T cuadrado entonces si yo quiero encontrar la ecuación de la velocidad simplemente despejo T es igual a X sobre 4 y reemplazo ¿no? entonces Y será igual a menos ¿no es cierto? 3 X cuadrado sobre 16 y he encontrado la ecuación de la velocidad metros sobre segundo al cuadrado ahora de igual manera si yo nuevamente vuelvo a derivar 4 Ti menos 3 T cuadrado me va a dar 4 menos 6 T ¿no es cierto? y esto es la ecuación de la aceleración entonces 4i menos 6 T la ecuación de la aceleración puedo hacer el mismo procedimiento que hicimos para la ecuación de la posición encontrar la ecuación de la aceleración lo mismo que se hizo para la ecuación de la velocidad y puedo ir determinando entonces de ahí finalmente cuando ya tengo las tres ecuaciones posición velocidad y tiempo yo puedo ir despejando para cualquiera de estos tiempos y voy encontrando la solución y puedo encontrar la aceleración en cualquier punto que me pida nada más entonces miren aquí yo simplemente reemplacé en los datos y encontré la solución ya el radio de curvatura básicamente esta es la fórmula de la aceleración centrípeta velocidad al cuadrado sobre el radio ya habíamos encontrado la ecuación del dato de la velocidad el dato de la aceleración y podemos encontrar lo que es la aceleración centrípeta ¿no es cierto? en ese radio de curvatura como actividad la actividad número 9 correspondiente a la semana número 9 me ayuden encendiendo las cámaras por favor para la asistencia listo bien el día de hoy vamos a hablar específicamente los siguientes contenidos vamos a hablar sobre aquellos emprendimientos que tienen un interés social y daremos algunos ejemplos de ellos los emprendimientos con interés social el emprendedor siempre debe estar dispuesto a ver nuevas ideas a innovar y en sí aprovechar las bondades que tanto provee la naturaleza como en sí también la sociedad para generar emprendimientos los cuales ayuden a cubrir las necesidades de su comunidad o el lugar donde se encuentre o también cumpliendo lo que sería ciertas cierto interés o cierta innovación entonces para poder llevar a cabo lo que es la innovación en cuanto a emprendimientos se dice que se debe responder a tres preguntas claves estas tres preguntas son ¿por qué se hace esta actividad? debemos saber la razón ¿cuál será su objetivo? la pregunta número dos ¿qué pasaría si no se hiciera esa actividad? estamos hablando de cómo era el panorama antes de que se hiciese esa actividad ¿qué pasa? ¿y qué pasaría si esa actividad se hiciera de una nueva forma? entonces ahí está el hecho de innovar estamos viendo que esta actividad se realiza cotidianamente o este producto de tal manera entonces ¿cómo nosotros podemos innovar desde en sí el producto o el servicio o en sí el ambiente que nosotros queramos innovar? o sea hay bastantes formas de innovar ya les voy a hablar sobre algunos ejemplos de ideas innovadoras los cuales pueden ayudar a que sean ya una idea de emprendimiento empecemos con lo que es los vinos artesanales los vinos como ya sabemos ya existen desde mucho tiempo sin embargo han estado en auge lo que son los vinos artesanales es decir aquellos que son elaborados sin el uso de un proceso automatizado aparte el producto base o la base para realizarlo son productos que no vienen de no tienen fertilizantes químicos vienen de una producción sostenible es decir que es amigable con el medio ambiente y también lo que es el aprovechar la variedad de recursos que nos ofrece la zona geográfica entonces los vinos artesanales principalmente van a constar de cinco etapas principales de elaboración una de ellas la primera de ellas es la preparación de la pulpa de la fruta que consiste en la maceración de la fruta con el fin de obtener un mosto este mosto posteriormente se le mezcla ya con lo que serían los componentes que van a hacer que se dé esta fermentación que como son la levadura el dulce el azúcar que se coloca y demás componentes que también pueden ayudar a este proceso luego sigue lo que es la fermentación alcohólica el cual ya es un proceso metabólico realizado propiamente por la por el microorganismo que nosotros estamos introduciendo que sería la levadura entonces este va a realizar lo que es la fermentación utilizando el dulce que tiene la fruta en sí y el dulce que nosotros estamos proporcionando una vez realizado lo que es la fermentación alcohólica se procede a la separación del mosto esto al momento de que se realice un vino artesanal si es que llegamos a hacerlo en algún momento se observa que en la parte superior es decir en el sobrenadante va a existir va a estar el alcohol y en la parte de abajo va a ser un precipitado que son los residuos del mosto entonces es en esta etapa consiste en la separación ya del alcohol y eliminar todos los residuos y procede a lo que es ya el envasado y el acondicionamiento el envasado ya hay que tener en cuenta que los vinos artesanales se los envasa principalmente para su mayor alargación de su consumo es envases de vidrio y también ya dependerá de nosotros cuánto tiempo querramos dejar que este se añeje para su posterior consumo pero también hay que tener en cuenta que estos vinos artesanales al realizarlo sin lo que se llama los procesos automatizados tendrán un tiempo de consumo un poco corto entonces hay que tener en consideración eso entonces ya existen varias alternativas de vinos artesanales no solamente del vino de uva que es el más consumido en cambio ya existe lo que son el vino de capulín el vino de manzana el vino de mora el vino de mortiño como podemos bien saber se puede aprovechar estas las las frutas que se tiene en las en nuestra zona lo que es el capulín que se sabe que en la en la en la en el mes de febrero enero es donde aparece podemos aprovechar a este fruto el vino de mora el vino de mortiño específicamente el mortiño se da principalmente en las provincias de chimborazo tunguragua y cotopaxi y ya son aprovechados para realizar un vino innovador que es el vino de mortiño este ya es realizado por una una empresa que igual empezó como vinos artesanales una empresa pequeña denominada el último inca también ya se tiene el vino de flor de jamaica el vino de fresa el vino de uvilla el vino de borojó vino de naranja vino de mango y entre otros que ya pueden salir seguir emergiendo ya otra idea de productos son los relacionados con aquellos que son productos orgánicos entonces a qué nos referimos con productos orgánicos es tratar de obtener algún producto que tenga que no tenga ningún tipo de producto químico agrícola relacionado con su producción y también estos ayudan generalmente ya se tiene estudios de que estos ayudan o son beneficiosos para la salud a la misma que beneficiosos para el medioambiente sin ocasionar daños graves a los medioambientes dentro de estos ejemplos de productos orgánicos se puede mencionar lo que ya es la leche orgánica como que como se consistiría en obtener una leche orgánica esta ya consta de un sistema de diseño y prácticas del manejo de la granja es decir que al animalito no le vamos a tener en contacto de ningún producto que sea de característica química es decir no se va a utilizar lo que es comida que tenga pesticidas o fertilizantes sintéticos o se le va a administrar lo que son antibióticos que les genera incluso resistencia entonces por medio de esto se puede obtener una leche orgánica y a su vez también sus derivados como sería el queso y el yogur también está lo que es la agricultura orgánica esta consiste en alimentos ya sean frutas granos y verduras que tengan una mayor cantidad de nutrientes que sean beneficiosos para la salud sin el uso de ningún tipo de químico que pueda afectar a largo plazo ya sea la salud y también el medio ambiente también ya es el uso de fertilizantes orgánicos como son el compost el estiércol el guano las turbas o plantas frescas también ya todo esto conlleva a lo que nosotros podemos quizá crear un nuevo fertilizante el cual sea amigable con el medio ambiente y a la misma producir un producto libre de cualquier producto químico también está lo que son los fertilizantes o pesticidas orgánicos los cuales van a utilizar de fuentes naturales como las plantas es decir van a utilizar algún tipo de extracto de una planta que se sabe que fabrique algún tipo de toxina el cual puede ser utilizado como pesticida pues bien sabemos que las plantas tienen toxinas que las hacen que se defiendan de ciertos tipos de animales de insectos entonces por qué no utilizarlos para fabricar un pesticida por ejemplo tenemos el caso del piretrum que son piretrinas retotenonas o rianina que son insecticidas botánicos o también ya lo que es la utilización de minerales como son el ácido bórico la criolita o la tierra diatoma diatoma sea también tenemos lo que son los productos para la higiene y el cuerpo entonces estamos hablando de estos productos que generalmente ya se están volviendo tendencia y ya por la mayoría de jóvenes tratan de utilizar estos productos para reducir el impacto ambiental y a su vez cuidar su piel con alternativas que son 100% ecológicas orgánicas sostenibles y libres de parabenos que son compuestos químicos que ya se tienen estudios que traen consecuencias graves para la salud dentro de los ejemplos que se podría tener en cuanto a productos de higiene y también para el cuerpo son una pasta de dientes a base de árbol de té o algún tipo diferente de té lo que son el enjuague casero o en base a un enjuague vegetal un maquillaje orgánico desodorante de piedra de alumbre pues sabemos que quizá también los desodorantes están relacionados con los que son en caso de mujeres del tipo de cáncer de mama ya existen estudios que pueden que saben que los ciertos componentes del desodorante hace que sea un factor de riesgo para tener cáncer entonces también sale la idea de la desodorante de piedra de alumbre un jabón corporal de argán y también lo que ha estado en tendencia últimamente es un cepillo de dientes de bambú el cual se utiliza puede ser desechado sin que cause efectos a la naturaleza ya otras ideas de emprendimiento también son lo que es el servicio de turismo virtual esta ya ha sido aplicada ya en otros países y por qué no hacerla en ecuador se sabe que es un ecuador es un país mega diverso lleno de paisajes y lleno de una diversidad de lugares hermosos por visitar sin embargo no todas las personas tienen los recursos para realizar un viaje seguido por los para conocer en sí todos los paisajes que nos ofrece el ecuador entonces por qué no crear un servicio de turismo virtual ya que nos dice esta iniciativa cualquier persona del mundo va a poder recorrer los más asombrosos paisajes y esto será a través de los ojos de un ciudadano local quien se va a colocar una cámara y va a realizar transmisiones en tiempo real es lo que algunas personas ya hacen y son consideradas como como influencers los cuales van a lugares y recorren cualquier sitio que sea turístico tenemos también otro que es el hotel sobre ruedas porque no esto ya se trata de una reinterpretación de lo que ya se tiene de los tradicionales autobuses pero este ya va a ser con un enfoque orientado completamente a la comodidad del usuario entonces se podría lo que podría ofrecer este servicio es que cuente con cabinas de descanso individuales para cada persona para cada pasajero también un servicio personalidad personalizado de staff durante todo el recorrido también lo que es un el wifi que es bastante importante y un espacio suficiente para que las personas lleven sus maletas también tenemos las cafeterías friend pet estas ya han estado en tendencia y también ya en Ecuador ya existen algunos lugares que son friend pet los cuales quiere decir que sea un lugar amigable para nuestras mascotas sean perros o sean gatos que son los más comunes como mascotas entonces las cafeterías son lugares que son visitados por muchas personas al día pues el café es algo que le gusta a la mayoría de personas no solo el café digamos también lo que además ofrecen que son postres o que son otro tipo de productos entonces por qué no crear una cafetería que sea amigable en este caso con los perros el cual vaya a tener un espacio para que se pueda disfrutar junto al cachorro de sea de un café de una sesión de trabajo productiva o simplemente ir a charlar con nuestros amigos o familiares además se podría agregar que también exista un menú vegetariano para las personas que sean libres de gluten pues ahora existe esa tendencia de ser de las personas de ser vegetarianas o veganas y también no por qué agregar un menú que ya sea para las mascotas ya sean snacks o sean juguetes o cualquier tipo de golosina que se le podría dar a nuestra mascota hablemos también sobre esencias naturales en este caso el fin es ofrecer a las personas llevar a su hogar los mejores aromas de la naturaleza pues a todos nos interesa que nuestro hogar tenga un olor agradable que tampoco sea muy fuerte sino un olor que sea semejante a un olor suave que nos traiga paz y tranquilidad entonces lo que se podría ofrecer en esto son velas jabones y ya lo que son sprays aromáticos utilizando únicamente ingredientes naturales y que sean buenos para las personas también también se puede innovar como es en el caso de esencias como es el higo melocotón jengibre manzana y ya queda a criterio de cada uno que más podría ser siguiendo con las cafeterías también hay otra idea que son las cafeterías ambulantes esta como ya sabemos bien sería algo bueno encontrar ya sea en la afuera de la institución que uno trabaje del colegio de la escuela un lugar donde nos ofrezcan un café y también otro tipo de productos y este puede iniciarse principalmente un café sobre ruedas en un triciclo de forma pequeña ya avanzando con el emprendimiento ya puede hacerse comprarse ya un carrito mucho más grande entonces de esta manera las personas van a poder acceder a un café de forma rápida y sencilla además a lo que ofrecemos que lo que se ofrecería que es el café se puede incorporar lo que mencionaba el menú de otras interesantes propuestas como son en los smoothies las crepas las frutas y los postres también se puede vender lo que es conocimientos como otra idea de emprendimiento como bien sabemos cada persona tiene conocimientos más sólidos en ciertas áreas y por qué no sería convertir estos conocimientos en un producto intangible para ser vendido y que también a su vez que es lo que se tiene como fin generar un valor y que este resuelva el problema de otras personas en cada localidad hay personas con mucha experiencia conocedores de la historia o de la cultura de la zona y van y quizá tengan una disponibilidad generosa para transmitir estos conocimientos por ejemplo si si alguna de las personas tiene habilidades para construir objetos o también herramientas entonces puede construir o puede empezar con un perfil que pueden ser tutoriales informativos y prácticos también tenemos lo que son envases biodegradables como bien sabemos del impacto ambiental será quizá la causa de extinción de muchos seres vivos como son los animales e incluso nosotros si nosotros no nos ponemos a concientizar este impacto ambiental cada vez será peor entonces ya existen lo que es envases biodegradables pues los envases plásticos que nosotros utilizamos como las botellas las botellas de agua o las de las colas estos son productos que se tardan años unos 500 años en biodegradarse en degradarse completamente y aparte de eso como nosotros consumimos tantas botellas al día estas ya se están llenando en los vertederos y ya se está llenando toda la capacidad entonces ¿por qué no innovar en el sector económico para parar lo que es el consumo perjudicial al mundo en el que vivimos? Entonces ya se trata de productos que sean descartables amigables con el medioambiente ya sean vasos sean fundas sean sorbetes recipientes platos entre otros que ya estén hechos de otro tipo de compuestos ya no compuestos químicos como es uno de ellos que forma parte de los productos plásticos es el PET entonces vamos a lo que se haría es evitar esos tipos de componentes y realizar otros a base de desechos como son el bagazo de caña el almidón de maíz o la fibra de madera que estos ya son bastante biodegradables y pueden ya utilizarse como un reemplazo a lo que tenemos actualmente también podemos ofrecer lo que es la comida casera a domicilio como tenemos un ritmo de vida actual demasiado agitado muchas veces no tenemos tiempo para cocinar y también o también al menos de cocinar productos que sean elaborados que tengan mayor tiempo de elaboración y que a su vez sean beneficiosos de ahí lo que mucha gente opta es en pedir a domicilio aunque no suele ser una opción sana por eso sería una buena idea de montar un negocio en el que se preparen productos caseros para enviar a domicilio tenemos también lo que es la heladería con sabores exóticos sabemos que las heladerías existen si hay bastantes heladerías pero lo que se trata de hacer es aumentarle es innovarle entonces podemos nosotros utilizar distintas técnicas de producción sea artesanal industrial semi industrial ya quedaría nuestro criterio y se va a comenzar a tener recetas caseras y también podemos buscar en internet lo que tratamos lo que sería de innovar es aprovechar lo que serían frutas peculiares o exóticas que se tengan en la zona donde nosotros nos encontramos para crear sabores innovadores incluso porque no unos helados para ideados para los adultos que pueden en las cuales se puede crear distintas combinaciones de helado con alcohol ya sea el tequila vodka o cualquier bebida espirituosa que ya sería mayoritariamente para adultos que lo consumirían bastante también están lo que es los eventos virtuales a través de internet se puede ofrecer una amplia variedad de experiencias ya sea relacionadas al arte a la música a los deportes a la cultura y al entretenimiento entonces la idea es cobrar por el acceso en vivo a este evento pero también se puede generar ingresos extra con la venta de productos relacionados o también lo que es la posibilidad de obtener el evento grabado una vez finalizado también tenemos lo que es la creación de herramientas de realidad virtual esto es también un tema que ha estado bastante en auge pues nos permite o permite a las personas sumergirse en entornos creados mediante tecnología informática entonces el acceso a dichos entornos se logra a través de unos dispositivos como bien ya se conoce son las gafas o también los cascos de realidad virtual aunque también ya se puede avanzar y ya se ha creado también lo que es guantes y trajes especiales el cual va a permitir una mayor interacción con el entorno virtual también se tiene lo que es la máquina expendedora de ensaladas esta también es una idea para aquellas personas que son que les gusta la comida saludable y también que sea obtenida de forma rápida y conveniente entonces el fin es ofrecer a los ciudadanos un menú que sea compuesto por ensaladas que tengan principalmente la característica de ser frescas no que estén ahí por un largo periodo de tiempo sino que sean frescas y que a su vez sean nutritivos snacks para disfrutar estos pueden ser colocados en colegios pueden ser colocados en negocios en empresas y en cualquier tipo de institución bueno eso ha sido todo por el día de hoy la actividad que tienen para esta semana se encuentra en la página 222 del módulo aquí se encuentran los datos del docente ante cualquier pregunta y el envío de deberes al número que se encuentra y eso sería todo por el día de hoy muchas gracias